Música Me pregunté siempre y le hablé con Morla y con todo ¿Cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami? Cuando por ahí yo pensaba que teníamos uno La tarjeta, tu extensión, ¿la pagabas vos o la pagabas Diego? La extensión de Diego, la tarjeta de Diego, la extensión a mí, voy a pagar yo Muy, pero muy buenos días, arrancamos una nueva mañana con mucha información Ángel ya se está hisopando, las chicas ya se están hisopando Van a estar los resultados muy, pero muy pronto Así que, si Dios quiere, mañana van a estar acompañándonos Pero hoy volvemos con nuestra burbuja de angelitas Con angelita nueva, bienvenida Maite, bienvenida Barbie Hola Luis, bienvenida Sofi Macari Gracias, gracias Lau Un placer estar acá Me encanta, con mucha información también Y ya nos está acompañando el doctor Capullo Bienvenido Guillermo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas Te vamos a preguntar de todo, mucha preocupación No me puedo responder, respondemos Me encanta, bueno, también vamos a estar conectados con Mariana Brae que ayer contamos que dio positivo Tanto ella como su marido hoy está internado lamentablemente Así que vamos a ver cómo está, si los resultados nos dieron bien Ya está conectada Mariana, gracias por estar del otro lado Y como bien veíamos en la venta la armonía que parecía haber entre los hermanos Maradona Se terminó, se pudrió todo, todo mal Además lo que quedó pendiente de ayer, los gastos Sí, que ya nos empezó a responder Rocío y todavía no mostramos nada Esperá Rocío, hoy los mostramos, hoy mostramos todo Y además quiero aclarar otra cosa Uno puede tener una extensión y igual pagarla Te digo algo Maite Yo puedo tener una extensión de mi mamá Yo por ejemplo tengo una extensión de mi mamá y le transfiero todo Bueno, pero durante los años que Rocío estuvo en pareja con Diego Ella no trabajó, cuando estaba en Dubái ella vivía de lo que era Diego Armando Maradona Y eso era un convenio de pareja Hay que ver los gastos que se dieron después de la separación y después de la muerte No, no hubieron gastos Yo estoy hablando también con él y con gente del entorno de ese Que tiene que ver con los gastos que hizo durante hasta que falleció Diego Ella tenía autorizado el uso de esta tarjeta No me cuenten todo por ahora Quiero dejarlo dentro de un ratito nada más Pero querés tomar un gramo de vitamina C todos los días Si no encontrás en las farmacias Acordate de no dolerte vitamina C Un gramo en sobrecitos Se disuelve en agua fría, es fácil de llevar y no se humedece No contiene sodio a diferencia de comprimidos efervescentes La vitamina C es un micronutriente que ayuda a fortalecer el sistema inmune Un vaso de no dolerte vitamina C Un gramo contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas Y no te olvides Para los dolores musculares, no dolerte caliente y frío Y para la gripe, no dolerte grip Conseguirá en farmacias o en nuestra tienda online FormulaTienda.com.ar Espectacular, ¿y ya probaste farmacolor? En cualquiera de sus dos líneas La tradicional con melanina y proteínas de la seda Y la nueva farmacolor Repair Gold 24K Con un sistema de coloración permanente y reparadora Las encontrás solo en farmacias o en nuestra tienda online FormulaTienda.com.ar Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas Brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas Farmacolor Repair Gold 24K, color y reparación al mismo tiempo Vienen los mismos colores que farmacolor tradicional Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas Brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas Farmacolor Repair Gold 24K, color y reparación al mismo tiempo Vienen los mismos colores que farmacolor tradicional Y ya venimos con tema Rocio Oliva, Maradona Las vacunas vuelven o no vuelven las clases, el doctor con nosotros ya venimos, quédate Y no saben lo que fue el corte con todos los temas que abrí Nos la pasamos charlando, intercambiando información Ya se las vamos a contar, pero por las noches de Tacalambra a los pies a las tiernas Llegó a la Argentina Artrostop Calambres El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artrostop Calambres con extractos naturales de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E Te brindan diariamente el complemento que necesitas Para tus calambres, Artrostop Calambres el rojo Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar el verde De venta en farmacias o en nuestra tienda online, formulatienda.com.ar Muchas gracias y ya está el doctor Capulla con nosotros Vamos a abrir el consultorio, le vamos a estar preguntando de todo También está Mariana Abrey conectada desde su casa Que pidió especialmente hacerle algunas preguntas Así que nos vamos a estar desaznando Que pasa mucha preocupación, sobre todo por las vacunas Hoy nos enteramos que hay demoras, que la vacuna rusa no va a estar llegando al país Estamos preocupados, como el mundo en general está preocupado Por la baja cantidad de vacunas Y en algunos lugares por la baja tasa de vacunación Un tema sumamente importante que obviamente nos preocupa Pero básicamente el problema y aparentemente tiene que ver con la producción A nivel global de las vacunas Como un colapso general, no solamente en Rusia También había problemas con la Pfizer, con la Moderna Esto nos afecta directamente con todo lo que ayer hablábamos del inicio de clases Imagino que se complica todo Así es, pues uno pensaba vacunar en este periodo de tiempo La mayor cantidad de población, los grupos de riesgo Mayores de 60 años Personal, inicialmente personal sanitario Que es lo más importante La gente que nos cuida Tiene que estar vacunada primariamente Porque es la gente que está en el frente de batalla Y es importante que estén vacunados ¿Vos pudiste vacunarte, Guillermo? Yo todavía no, porque yo estoy en un sanatorio Soy directivo del sanatorio Y lo primero que se hizo fue vacunar A los médicos que están en terapia intensiva A los médicos de la guardia Los que tienen contacto Los que están, digamos, en la trinchera La estratega se vacuna después Pero estamos en ambientes, obviamente, de riesgo Porque ingresamos a lugares donde puede haber pacientes COVID positivos La dosis tampoco que recibimos de vacunas Fueron las pedidas Claro, muchas menos Faltan todavía entregar dosis Y mucha gente le pasa esto Del sistema sanitario Eso genera cierta inquietud Y preocupación, por supuesto Porque si bien no Uno no se siente absolutamente Respaldado una vez que esté vacunado Por supuesto que saber Que uno tiene una vacuna segura Eficaz Y que nos genera inmunidad Nos da cierta tranquilidad A través del tiempo Porque no es que inmediatamente Me vacuno y mañana salgo a la calle Estoy perfectamente inmunizado Ah, lleva un tiempo Lleva un tiempo Ah, ya quiero que nos cuente todo eso Pero para momentos de tensión extrema Llegó el nuevo Rexona Clinical El único antitranspirante Que poniéndotelo de una sola vez Te mantiene protegido Hagas lo que hagas Rexona Clinical Protección como nunca antes Muy bien, muchas gracias Rexona Clinical presenta La máxima eficacia antitranspirante en aerosol En situaciones de tensión extrema Libre de transpiración Y mal olor Nuevo Rexona Clinical en aerosol Rexona no Nunca, jamás En ninguna ocasión te abandona Muy bien Y ya vamos a seguir con el doctor Ya está conectada Mariana Abrey También Yo ya quería seguir preguntándole cosas Vamos a esperar un poquito nada más Ahora que viene el calor Y llegaron los mosquitos Farmaclean repelente de insectos El único y revolucionario Biorepelente de insectos En sobrecitos individuales De único uso Para gastar menos Aprovechar más Y que no te sobre Inspirado en la naturaleza Es no tóxico Sin insecticidas Está dermatológicamente testeado Y puede usarse todos los días Farmaclean repelente de insectos Cuenta con rigurosos estudios De eficacia comprobada De duración hasta 9 horas Farmaclean en todas las farmacias O en nuestra tienda online Formulautienda.com.ar Gracias Y todas las dudas que nos quedaron Del programa de ayer Hoy se las vamos a estar preguntando Al doctor Capulla Que está con nosotros Mariana Abrey También Tema Maradona Muchas cosas para contarles Quédate ahí Última pausa Y ya venimos Seguimos con la información De la mañana Recién me escribió Andrea Tahuada Que ya se hizo po Vamos a esperar el resultado Les vamos a ir contando Nancy Uredio negativo Ya te echamos una Vamos todavía Ángel también se estaba yendo a hisopar Ángel también se estaba yendo a hisopar Ahí me estaba grabando un audio Tahuada Uy Tahuada que está con el tema de Maradona Yo te digo Pero candente, candente Y sabe mucho Sí, Cintia se va a hisopar O no estuvo en contacto Cintia también Cintia también Todas, exactamente Tengo algo para contarles Porque el nuevo VGH Silent Air Full Inverter Ahorra más que energía VGH Mira Un loco del aire siente el más mínimo cambio de temperatura Aunque esté durmiendo No te vuelvas loco El nuevo VGH Full Inverter Es el único con Smart Eye Que detecta a las personas en el ambiente Para mantener el clima ideal Y ahorra hasta 50% de energía Muy bien Y estamos acá en vivo con el doctor Guillermo Capulla Ya le estuvimos haciendo algunas preguntas Hablábamos de la demora de la llegada de las vacunas Se confirmó que no van a estar llegando al país No hay fecha Se decía que para fin de este mes Principios de febrero Iban a estar llegando finalmente Desde Aerolíneas Argentinas Dijeron Estamos esperando que Rusia diga Mandá los aviones Pero hay un colapso a nivel mundial El tema de Aerolíneas es un tema de logística No es dependiente de la vacuna de Aerolíneas Argentinas O sea, aquí lo que falta es que La llamada del gobierno ruso Para decir que las vacunas Están disponibles Que no van a mandar el vuelo Para buscar nada Y mandar el vuelo a buscar las vacunas Que van a ser inicialmente 600.000 dosis por vuelo Habían preguntado a la compañía fabricante De los aviones Si era posible traer un millón Sacando parte, digamos De la cabina Para que puedan Digamos De los asientos reservados Para que puedan traer más vacunas Claro Si el fabricante de aviones Autoriza esa cantidad Se van a traer un millón Ahora, ¿en cuánto retrasa? 600 o 400.000 ¿En cuánto retrasa todo el plan sanitario? Esto de que no haya vacunas Digo, no se sabe Porque no hay fechas Pero ¿esto va a cambiar los planes A corto plazo? Seguramente sí Porque vos tenés una población inicial Que iba a ser vacunada Ahora Que como dijimos Personal sanitario Fuerzas armadas Y también los docentes Si queremos comenzar con las clases Si recibí las clases Un personal que tiene Digamos, contacto estrecho con los chicos Y que uno tiene que estar asegurado De que no van a ser portadores del virus Tienen que vacunarse los docentes Doctor O sea, todo eso podría llegar a retrasarse Porque dentro de los planes de gobierno Estaba vacunar Digamos, en este periodo de 6 meses Unas 25 millones de argentinos Si son dos dosis Y si demora la segunda ¿Cambian algo el efecto? Mirá, es interesante la pregunta Porque Hay cosas que se pueden determinar Y cosas que no se pueden determinar Si hablamos Hay varios tipos de vacunas Si quieren hablar de la vacuna rusa Que es la vacuna que llega acá Podemos hablar de la vacuna rusa Y tampoco hay una Estricta experiencia en eso Pero Tengamos presente Que puede existir la posibilidad De acuerdo a estudios Que la vacuna La segunda dosis Se retrase un poco A ver, ¿por qué hay dos dosis de vacuna? Extraigámonos de la vacuna rusa Hablemos en general En general La mayoría Imaginemos, no sé El sarampión Si Das una dosis Y no das la segunda Se sabe que hay brotes De sarampión Cuando no aplicas la segunda Con la primera dosis Es suficiente Es suficiente para determinados grupos No para todos No sos igual vos A ella Ni a ella Ni a ella Ni a mí La impunidad que tenemos Se vacunan cinco personas Y se guardan las otras cinco Para la segunda dosis O se vacunan diez Y se espera que vengan Bueno, eso había generado Acá es distinto Acá es distinto Quiero aclarar esto Acá es distinto Porque la vacuna Sputnik V Tiene dos componentes diferentes No es la misma vacuna La primera dosis Que la segunda Ok Por eso había generado Es diferente de esta O sea que la primera Es diferente de la segunda Perfecto ¿Cuánto tarda en esto Que estamos hablando De los retrasos? Nos quedamos con ¿Qué tarda el cuerpo En asimilar En generar los anticuerpos? ¿Cuánto tarda el cuerpo Una vez que te diste La segunda dosis? En decir Bueno, estoy inmune También es difícil decir eso Aproximadamente Aproximadamente Unas dos semanas Posterior a la segunda dosis Es cuando la persona Adquiere Un nivel de anticuerpos Bueno Hay varios estudios Inclusive con estas vacunas De qué pasa Con una sola dosis La inmunidad Es menor Tenemos dos tipos De inmunidad Con la primera dosis No es tan Tan lineal esto Estimulamos Los anticuerpos Que tenemos en sangre Pero eso cae Entonces necesitamos Un refuerzo Un punch y punch De atrás Que nos dé la segunda dosis Y eso nos genera Otro tipo de inmunidad Que tenemos Dentro de unos glóbulos Que llaman Y si no se da tiempo Perdón Que nos genera Lo que es la Memoria inmunológica Esa combinación Nos permite Lo que hablamos siempre De la eficacia De la vacuna El 90% El 91% Lo que planteaba Carla Bisotti De que evaluaban Hacerlo en dos O sea Vacunar al doble de gente Dándoles una sola dosis O sea A nivel médico Se descarta A nivel científico A ver Vuelvo a repetir La vacuna Sputnik No es lo mismo La segunda dosis Que la primera Son diferentes Por eso Lo que hablaba La doctora Bisotti Es retrasar la segunda dosis Que es otro vector diferente Se puede estudiar eso A ver No Se puede estudiar Pensemos que Argentina Me acordaba hoy Que Argentina Fue pionero en algo Nosotros tenemos una vacuna Contra la hepatitis A ¿Se acuerdan de la hepatitis A? Quizás ustedes son muy jóvenes Pero cuando íbamos al colegio Quizás la gente me ve acá Y de golpe faltaba Pérez Decíamos que pasó Está con hepatitis Y sabíamos que Pérez Faltaba un mes Un mes y medio Dos meses Tenía hepatitis A El cal oral Esa que te contagiás Por contaminación A través de la boca Hay vacuna Contra la hepatitis A Por lo tanto Desaparece prácticamente De la faz de la Argentina Y ya no hay más Trasplante hepático Por hepatitis fulminante Por hepatitis A Acá hago un paréntesis La importancia De las vacunas Como eliminan Una enfermedad Son dos dosis Pero Argentina Aplicó una dosis sola Gente de la OMS Se vino a ver Y a analizar El fenómeno de Argentina Que aplicó una sola dosis Con resultados excelentes Vale decir que esto Se tiene que estudiar Estamos en una vacuna Bastante nueva Todas son nuevas Si bien son plataformas Piestas Yo tengo una duda Porque hay mucha gente Del otro lado Que no se vacunó Pero que sí Tuvo y tiene COVID Estamos de hecho Con Mariana conectada Con Pablo internado Su marido ¿Qué hay de relación Entre los que tuvieron Muchos síntomas Como Pablo en este caso Después se hacen El examen de anticuerpos Y generaron anticuerpos Sin embargo Muchas de las personas Que lo pasaron leve Podríamos decir Después no genera Anticuerpos al cuerpo Bueno ¿Hay una relación? Sí, claro Ah Es A ver, voy a ser grosero Me pegan un golpe fuerte A un hematoma importante Una reacción importante Me pegan un golpe débil A un hematoma chiquitito Por la carga viral La carga viral Exactamente Cuando uno tiene Una carga viral importante Es como que Los síntomas son Más floridos Uno tiene más temperatura Tiene quizás Alguna reacción Más importante Desde el punto de vista Dolor de cabeza Diarrea Hay gente que tiene todo Y hay gente que no tiene nada Sí, claro Pierden el olfato Tienen manchas en la piel Tienen fatiga Falta dificultad respiratoria Sienten que para levantarse De la cama Ir al baño Tienen que pedir un remis Porque no tienen la fuerza Para levantarse Y van al baño Y tienen que acostarse Rápidamente Porque están palmados Pasa el periodo De los 14 días No es que se terminó Les cuesta Sí Nosotros tenemos En el sanatorio Y no solamente nosotros Sino hay varias instituciones Que tienen Los consultorios post-COVID Bueno, usted el doctor Dijo que muchos De sus pacientes Le dicen que No son las mismas personas Después de haber Tenido COVID Es así Muchas personas dicen Mirá Estamos hablando De una enfermedad Que tiene un año En la faz de la tierra Quizás esas personas A través del tiempo Se sientan Como estaban antes Pero Ustedes habrán escuchado Hablar de alguna amiga Algún amigo ¿Cómo estás con el olfato? Y no recuperé Estoy al 70 Al 90% Estás al 100 ¿Qué hay de cierto De una medicación? Porque yo tengo familiares Que lo han tomado Que es desparasitaria Perdón, Lu Eso me gustaría Porque es un tema En el que nos vamos A explayar un poquito más Y la veo a Mariana Bray Conectada Con muchas preguntas Para hacerle también Justamente Mariana Que dice Sentirse relativamente bien Y nos enteramos Que su marido Está internado Buen día Mariana Hola, buen día Laura Hola Hola doctor Capulla Y hola a todo el equipo Gracias doctor Fue el primero que llamé Cuando supe Bueno De toda esta situación Que íbamos a enfrentar Como familia Así que Bueno Aprovecho para agradecerle Sus palabras aquel día Después ya no lo molesté Porque automáticamente Se activó el protocolo Y diferentes médicos Se están comunicando conmigo Para ir haciendo El seguimiento De cada uno de nosotros Bueno Nada Respecto a A mí Primero digo Hoy perdí El olfato Yo vengo muy bien No me puedo quejar Me siento una afortunada Realmente Si estoy atravesando esto Y creí que Que el resultado Incluso me iba a dar Que no tenía Porque no siento Ningún síntoma De todos los que Habitualmente Escuchamos todo el tiempo Incluso los que está sintiendo Mi marido Pero yo No tengo nada Solo ayer Por la noche Me di cuenta Que suelo ponerle En la almohada Un producto Bueno De una marca Que es un Creo que se llama No es hipersoles Como una sed Eucasol Bueno Eucasol ¿Cómo? Eucasol Eucasol Gracias Eso lo pongo generalmente Porque lo uso mucho Con los chicos Ayuda mucho A las vías respiratorias Lo uso habitualmente O sea Cuando hay un refrío Cuando estamos estornudando Y lo pongo en la almohada Por la noche Para dormir Y ayer lo puse Y lo puse Y me puse como tres veces Y al rato digo Pará Es algo muy fuerte O sea Lo sentí rápido Y ahí me di cuenta Que bueno Que mi olfato Si bien no desapareció Disminuyó bastante Porque puse tres veces Incluso chequeé con mi hijo Le digo Vos lo sentís Me dijo Sí mamá Es un montón Bueno Yo no lo sentí Si bien el producto Hace el efecto Que tiene que hacer Y es ayudar A las vías respiratorias Bueno El aroma en sí No lo sentía Hoy por la mañana Me puse perfume Y tampoco lo sentí O sea que sería como El primer síntoma Que a mí me aparece Y que me detecta Que bueno Que realmente el virus Está dentro de mi cuerpo Marian y Pablo Después en el resto Estoy muy bien Nos quedamos Terminó el programa Y él sí va a ir a hacer La tomografía Finalmente ¿Qué resultados le dio Que lo dejaron internado? Sí Bueno Pablo Llegó a casa De acá no fuimos Yo lo llevé Personalmente Yo para ser más rápido Más efectivo Nos ofrecieron una ambulancia Pero estoy muy cerca De la terinidad de Quilmes Desde el director Hugo Para abajo Todos los médicos Actuaron rápidamente Decidimos Entró por guardia Como cualquier persona Y le hicieron una Exactamente una tomografía Y dio que tenía Una neumonía bilateral Estaba saturando bajo Ahora ya está saturando Un poco mejor Por suerte Pero bueno Decidieron dejarlo internado Que creo que realmente Más allá de lo doloroso Que es estar a la distancia No tengo dudas De que es lo mejor ¿Y él cómo está de ánimo? ¿Marían? ¿Está asustado? ¿Está tranquilo? Mirá De ánimo De ánimo más o menos O sea Yo creo que la cabeza acá Juega un rol muy importante Más allá de lo que el virus Provoca físicamente Que eso no Nadie lo va a minimizar Por supuesto Pero la cabeza Juega un rol muy importante Yo creo que él Debe sentir un poco de miedo Este Y sí El dolor lo angustia Porque el dolor físico Que siente es muy fuerte Por lo que él me escribe Está claro La espalda La pierna No se puede mover Lo que decía el doctor No, no, no Esto de que sentís Que no te podés Ni tal vez Ni subir a un remis Para poder Trasladarte O sea Su dolor físico Sobre todo Es muy grande Y la fiebre Por ahora La tienen bastante controlada Y vos Malian digo porque No, no Me puso contenta Entre comillas Que está conectado con vos Me lo imagino con el teléfono Que está hablando Que no está con respirador Y una buena Que quería contar también Que es que Ángel Acaba de subir Que su hisopado Dio negativo Ay, qué bueno Pronti en el coronavirus Lo acaba de subir A fin Bien, tachamos también Ángel Hisopado negativo Le estoy preguntando A Tahuada Pero si grabando audio Le digo estoy al aire Poneme sí Claro, Andrea Estamos al aire Pero Ángel A hacerla Lo que pasa es que está aislada Solo te dan ganas de charlar Mariana Me alegra mucho Me alegra mucho por Ángel Y por las chicas Ojalá yo no haya contagiado a nadie Es lo que más deseo de corazón Porque es muy feo Y me angustia mucho pensar Que más allá de que No sabemos bien De dónde viene el contagio Ni quién te contagia a vos Ni a quién vas a contagiar Pensar que tal vez Yo portaba el virus Sin saberlo Claro, sí Pero esto es algo Es algo recurrente Y el doctor lo va a poder decir mejor Pero un poco El tema de la culpa Que siente el que Encima de que está enfermo Encima de que la está pasando mal De sentir que Pudo haber contagiado a alguien Hay un tema muy importante acá Que tiene que ver con La responsabilidad individual Si yo tengo dolor de garganta O tengo febrícula O sea, tengo 37.5 O tengo dolor muscular Y es importante Que yo tome Prestar atención Y llame al profesional Para saber si estoy infectado Imagínate, Mariana No tuvo nada Hasta el día de hoy Mariana podía haber Contagiado a personas Sin saberlo Claro Ahora, si yo sé Positivamente Que vengo acá Y que estoy Con tos Seca Tengo un poco De temperatura elevada Y estoy acá Sentado con ustedes Me acerco a ustedes Y es un tema de responsabilidad Obviamente me sentiría culpable Porque soy culpable Y tiene, claro Responsabilidad Porque vengo con la boca abierta Se me saca la garganta Especial atención O tengo una cefalia Un dolor de cabeza Que puede ser La vez pasada Me llamó una persona muy conocida Me dice Mirá, estoy bien Dice, tuve Viarrea Dos días y me fue Digo, mira ¿Alguna otra cosita? No, la verdad La verdad que más o menos Bien Y sopate Positivo Perdón, chicas Recién nos hablabas De la poca capacidad De camas Que hay en donde usted trabaja No, todavía hay camas Pero el sistema Comienza a tensarse Cuando los casos aumentan Uno tiene que pensar Lo siguiente Fijémonos lo que pasa En Brasil ahora Uno dice Bueno, Brasil está lejos Relativamente Esto es como que Vos dices en el A Y el B El B tiene Prendido fuego el departamento Y vos en el A Estás con el mechero prendido Sin la llama Con el gas O sea, tengamos cuidado Tratemos de Vigilar Que es lo que está pasando Con nosotros Verano es complicado La gente joven Es complicada Porque se sienten En general Ustedes también Son muy jóvenes Te sentís No vulnerable Y sin embargo Uno tiene que Mirá lo que pasa Lo que yo comentaba hoy Lo que está pasando En Israel Un ejemplo Por ahí De lo que es la vacunación Pero como contracara Tiene Desde que empezó el año Hasta ahora Más de 51.000 casos De chicos Menores de 18 años De los cuales 6 Están graves En terapia intensiva Justamente por coronavirus Doctor, recién hacía referencia Perdón Al calor Que nos tenemos que preocupar ¿Y el frío? No, por supuesto que sí Por supuesto que sí A ver Esto no significa Que en verano sí En invierno no Sabemos que en verano sí Y en invierno sí Porque incluso se había dicho Como que En verano La gran pregunta Y lo que nos hacemos Todos en general En diferentes grupos Es en el invierno Doctor ¿Cree que se viene Una nueva cuarentena Estricta Que va a haber Un rebrote Estas nuevas cepas De Brasil De Sudáfrica Hablamos ayer Del Reino Unido También Que van a venir Seguramente Y van a estar llegando A la Argentina Lamentablemente ¿Se viene una nueva Encerrona para todos? Ay no Por favor No lo digas No, no A ver Nadie te la bola de cristal En esto Pero uno tiene que ver Un poco lo que pasa En otro lado El espejo Cuando empezó en China Después vimos lo que pasaba En Europa En España En Italia En Alemania En Inglaterra Bueno Miremos ese espejo Lo que está pasando Pasó acá Ahora estamos viendo De vuelta La segunda Tercera ola De Europa Más fuerte Cuando empezó esto Mostraba yo una vez Unos gráficos De cómo podía evolucionar esto Podía ser que se apague Con una velita Y que desaparezca Que era el escenario Menos posible Que fue lo que pasó No pasó Después que evolucione Con subidas y bajadas Y después que pase Como se pasó Hace 100 años La segunda ola Más poderosa Que la primera ¿Por qué? ¿Y más letal también? Porque la gente se relaja Porque decís No es para tanto Acá nos relajamos bastante No es para tanto Si no pasó tanto Claro, no pasó tanto Para el que no lo vivió Pero ahora Vos, 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 vos Tenés compañeros Tenés amigos Mariana Ángel Aislado Gente que está en la tele Y te das cuenta Que en realidad Las balas Se pasan cerca Pican cerca ¿Es más letal Las nuevas cepas Y mutaciones Que vienen De la sudafricana Y de la brasileña No se sabe Tal vez La británica Sí Tenga mayor velocidad De propagación Y tenga mayor letalidad Esa es una mala noticia La buena noticia Es que Por ejemplo La vacuna De Moderna Tiene acción La de Pfizer Sobre esas nuevas variables De la inglesa La mala noticia Es que no la tenemos En el país todavía Perdón La mala noticia Es que no la tenemos En el país todavía No, claro Y la sudafricana También tiene efecto Esas vacunas No está estudiado todavía Con la brasileña Que es un problema grave Que está viviendo Brasil ahora Con Amazonia Muy complicado Con faltas de camas Con falta de oxígeno Para los pacientes Importante Los gobiernos también Cómo proceden No es lo mismo La acción La actitud de Bolsonaro Que otros mandatarios Bolsonaro es como Que minimizó la situación Es una gripecinha Salió a hacer Jet Ski A hacer ser canchero Soy Tarzán Y uno ve A un mandatario Un pueblo que Ve al primer mandatario Como una figura importante Y resulta que Los meten en un problema Como fue Trump También con la ingesta De la bandina Doctor, ¿cree que ayudó La imagen del presidente Dándose la vacuna En la campaña de vacunación Para que la gente Confíe un poco más? Mira Quiero decir esto Yo soy pro vacuna Las que están acá Algunas quizás Las sé Barbie Por ahí me conoce Sí, sí, sí Yo vacuno Conjuntamente con empresas Vacunamos en los medios De manera absolutamente gratuita ¿Para qué? Para concientizar De la importancia De la vacunación Soy pro vacuna Participé De ese autorreferente Participé El ensayo clínico De la vacuna china ¿Por qué? Porque de alguna manera Quería demostrar Que no me preocupa Si la vacuna es china Rusa Polaca Inglesa Norteamericana Importa que La vacuna Tenga seguridad Eficacia Y que genere inmunidad Y eso Lo determinan Los estudios clínicos Lo determinan Las entidades regulatorias En Estados Unidos En la FDA En Europa La EMA Aquí en MAD Nosotros tenemos que confiar A ver Si vos te subís al avión ¿Confías en el piloto? Me imagino que sí Porque sabés que Si el piloto está capacitado Que ha hecho los cursos Que está bien de salud Te subís y te sentás Esto es igual Yo me siento y me relajo Cuando hay publicaciones Cuando tiene revisión por pares Cuando está aprobado Por entidades regulatorias Entonces no me importa Hay muchas ¿No? Recién Luciana decía Otros medicamentos Que no están aprobados Que se están probando Que alguna gente lo consume Acá mismo hay provincias Allá vamos a hablar Pero quiero darle el pase A Mariana Que también tiene muchas preguntas Nos enteramos Sergio Lapegüe También a este internado Le están dando plasma Ayer Ayer recibió plasma ¿Cuán efectivos Son los tratamientos? ¿Cuánto se puede confiar? ¿El plasma equino También funciona? El suelo equino Y perinmune Sí Está funcionando bien Está presentado los trabajos Está aprobado por AMAT Y el plasma De convalesciente De personas que han tenido Que han cruzado COVID Se ha comprobado Que en general Tiene mejor Digamos resultados En aquellas personas Que tienen síntomas Leves a moderados En las primeras 72 horas De comenzado Digo, ¿y en qué casos En este caso se da plasma? Perdón, Mariana Porque inicialmente Cuando arrancó la pandemia Se hablaba mucho más del plasma Hoy ya no hablamos tanto Lo vemos en algunos casos puntuales Pero no lo vemos en general Bueno, hablábamos de muchas cosas Al principio Cosas que uno se va olvidando Pero quizás nosotros recordamos Ustedes recordarán La hidroxicloroquina Sí Justamente este producto Que recomendaba Donald Trump Que recomendaba Jair Bolsonaro Que lo tomaban de manera preventiva Que estaba dentro de un estudio Dentro de un protocolo Que es un medicamento Aprobado para otros usos O sea que lo delito es importante No es como el dióxido de cloro Que no está aprobado Para uso humano Esto está aprobado Pero para otras indicaciones Claro Se hizo estudios clínicos Se determinó que la hidroxicloroquina No era efectiva Y no era segura Para los pacientes con COVID Por lo tanto Se dejó de lado Ahora hay estudios Que se están haciendo Con otros productos Que también son para uso humano Vos recién mencionabas La ivermectina Este antiparasitario Que es la ivermectina Que es un producto Que tiene muchos años en el mercado Unos 37 años Que el descubridor De este producto Japonés Conjuntamente con Un norteamericano Él Un biólogo Que juntaba Microbiólogo Juntaba tierra Muestras de tierra en Japón Y se las mandaba De qué manera Qué bacterias Podían combatir A determinada lombriz Que generaba problemas En los animales Hasta que encontró Este producto Parecido Fue modificado químicamente Ganó un premio Nobel Año 2015 Los dos Un premio Nobel Por este producto La ivermectina Que se utiliza Tanto en humanos Como en animales Son distintos Quiero decir La forma de fabricación Y de producción Una persona No puede ni debe consumir Para uso veterinario Por las impurezas Que puede tener Y el daño Que puede ocasionarte Este producto Está utilizado Para sarna O sea Escabiosis Para piojos Para oncocercopo Un montón de enfermedades Parasitarias En el humano Inclusive en cremas Para la rosacea En algunas personas Que puede utilizar Quiero decir Perdón doctor Si le quería dar el paso En algún momento Lo voy a comentar Porque ayer a partir Del aire de Lam A mí Me explotó el teléfono Bueno Por un montón de gente Que me llamó Por supuesto Para saludarme Y contar con su apoyo En lo que necesite Pero además Por este tema Recomendándome De manera Digamos te diría Unánime Este producto La ivermectina Para consumir Exactamente Yo quiero decir Que a partir de que lo vi Recordé que una vez Lo tomé Hace ya un tiempo Por un problema de piel Me lo dio un dermatólogo Por eso no entendía Qué relación Podía tener con el COVID Automáticamente me informé Me puse a investigar De qué se trataba Empecé a googlear Bueno Y a encontrar Diferentes sitios Serios Que podían hablar Sobre el tema Y ahí encontré Entre las distintas informaciones Que por ejemplo Provincias como La Pampa Ya lo van a poner en uso A pesar de que La ADMAT No lo aprueba En el interior Muchos En el interior Yo conozco a médicos Que lo dan La Pampa Igualmente ya confirmó Que lo van a utilizar Y hay otras provincias Que tengo entendido Que también Pero ¿Qué opinas De manera preventiva? Muchos de manera preventiva Lo empiezan a tomar antes No, mira A ver Uno puede meter la cabeza Bajo la tierra Y negar ciertas cosas Hay muchos médicos En la provincia de Buenos Aires Les conozco Sí, los están dando Médicos que prescriben a médicos La ivermectina A ver Yo no puedo recomendar Algo que me esté aprobado Por entidad regulatoria Para ese uso Ayer mostraba El prospecto De la ivermectina No es un caramelo No es un caramelo Es comprimido Son productos que tienen Efectos adversos ¿Qué efectos adversos No es un caramelo? El estudio Mariana Que quizás Más importante Se ha hecho En la época de COVID Fue hecho en Australia Claro Donde se notó Que la ivermectina Inhibía Al virus In vitro O sea En laboratorio Y lo que se dice Lo dice también La sociedad argentina De efectología Es que para un humano Para requerir Que eso suceda En una persona Se requieren dosis altas Que podrían ser tóxicas Para el ser humano Ese es el punto Claro Porque es una medicación fuerte Cuando yo la tomé Fue un comprimido Vuelvo a repetir Por un problema concreto Como un sarpullido Que me había salido en la piel Fui al dermatólogo Y el dermatólogo Me recomendó El consumo de esto De hecho Depende del peso Que vos tengas Pueden ser dos comprimidos Semanales O en mi caso Que soy muy chiquita Digamos Fue un comprimido por semana Y tomé dos dosis Nada más Fueron 15 días De tratamiento Y automáticamente Se me fue la picazón Del cuerpo Que no era algo Y la gente con COVID Pero digo Es fuerte la medicación Claro Pero es porque Seguimos comentando Algo que no está aprobado Pero la realidad Es que no se puede negar Si uno ve las estadísticas Que no solo funciona De manera preventiva Sino también En las primeras horas En algunos casos El número Para que algo sea Estadísticamente especificativo Todavía no es algo Tiene que ser mucho mayor Para que esté aprobado Tiene que tener Una serie de pautas Que es el método científico Mientras tanto A ver Vos me podés decir Mirá Conozco un pariente mío Tomó No sé Este Corazoncitos Doris Por decir cualquier cosa Que no paraba la diarrea Y le cortó Está bien Pero ¿Sabés cuál es lo grave De esto? Me parece que en eso Tenemos como que ser responsables También en comunicar Porque lo grave de esto Es después la gente sale a hacerlo Y si vos tenés un problema de salud No te van a acudir Ni vas a tener un médico Que te respalde Porque es como cuando salió Canosa A recomendar el dióxido de cloro No, no, yo no lo tengo Yo te digo que Desde la experiencia De los que conozco Les dio resultados Sí, pero es lo que dices Uno en un millón No, pero como todo tipo De medicamento Entiendo que por algo Es importante consultar al médico Porque cada organismo Es diferente Y no todas las medicaciones Actúan igual En todas las personas Entonces Es como una locura Recomendar algo De esa manera Y además es algo Que te lo tienen que recetar No es para todos No es que vos vas a la farmacia De venta libre Exactamente Y tampoco te va a garantizar Que no te vas a contagiar O que te vas a curar Como decimos Quiero decir esto Para que quede claro No recomiendo No recomiendo El uso de Ivermectina Para prevención O tratamiento De COVID-19 No digo Que más adelante Estudios científicos Lo recomienden Y en ese caso Yo voy a decir Sí Lo recomiendo ¿Por qué? Porque me avala ahora Los estudios médicos Los estudios científicos La metodología Para decir que esto está aprobado Entonces sí es válido Eso quiero que se entiende Que quede claro Y es como usted decía Que no se deje llevar Por estas corrientes Porque hace unos meses Era la hidroxicloroquina Claro Por eso digo Ahora es la Ivermectina Pero doctora Mañana va a ser la colchicina Que son los productos Hay médicos Que están recetando Lo grave Me parece que es eso Hay médicos Que están recomendándolo Están recetándolo Yo conozco personas Que en las primeras horas El médico le recetó En base al peso Durante muchos días Tomarlo Y si puede ser tóxico Es peligroso también Tiene todo medicamento Que actúa Esto lo aprendí En farmacología Cuando crucé la carrera Hace muchísimos años Todo medicamento Que actúa Tiene efectos adversos Efectos adversos Que pueden ser leves Que pueden ser moderados O que pueden ser graves Ustedes me preguntan ¿Medicamentos de venta libre Son todos inocuos? No También Sabemos que la intoxicación En Estados Unidos Por paracetamol Es una intoxicación Bastante frecuente Y la gente a veces no sabe Que ese medicamento Tomado en dosis Cercanas a las máximas Puede ser tóxico Y que combinado A veces con alcohol Puede ser severo El daño de hepático Que puede provocar Entonces vale decir Que hay que ser muy cuidadoso En estas cosas Nosotros como comunicadores Tenemos que ser muy prolijos En esto Y no estimular a la gente Que no está aprobado Por la demanda No está aprobado Para ese uso Para ese uso Para ese Exacto Es diferente esto Quiero decir Es diferente Lo que es el dióxido de cloro Que no está aprobado Para uso humano A la ivermectina Que está aprobada Para uso humano Para indicaciones Distintas a COVID Específicas de otras cosas Distintas y diferentes a COVID Que más adelante Pueda ser utilizado para esto Tal vez sí Hay que demostrarlo Imagina usted como médico Leíamos lo que dijo Maduro Por ejemplo Tengo unas gotitas milagrosas La cabeza de un país Que sale a decir algo así También genera confusión En la gente Porque uno está esperando El milagro Y no existe el milagro De un día para el otro Excelente Es importantísimo Lo que vos decís Porque hablamos de Bolsonaro Hablamos de Trump Y hablamos también De Maduro No puede un presidente De una nación Hablar de gotitas milagrosas Que no las conoce nadie El Carbativir No las conoce nadie No tiene métodos científicos No tiene publicaciones No tiene revisión de pares Es muy irresponsable Y es una irresponsabilidad enorme Someter a una terapia imaginaria A todo un pueblo Ante situación pandémica Estamos en una situación compleja El mundo distinto Imagínate gente que está Con parientes enfermos Con gente cercana Que está buscando la solución Y que el presidente te diga Tomá estas gotitas Digo, es una locura No, es una locura Guillermo Yo te quería preguntar Porque justo ahí Estaba hablando con Ángel Que entran estas dudas Que por ahí sirve El que está mirando Porque le pasa lo mismo Él ahora ya tiene Un hisopado negativo Sí ¿Puede volver a trabajar mañana O tiene que esperar Los famosos 10 días? El contacto de él ¿Hace cuántos días fue Con la persona que El contacto estrecho? Jueves 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 Hoy es Martes Martes Viernes Viernes, sábado Domingo Lunes, martes Cinco días Mira La verdad es que Hay un periodo de ventana Donde a él le dio Un negativo Que puede llegar A un positivo Si él mañana Sale a trabajar Puede estar contagiando Él debería Desde el día que Cualquier persona Digo, ¿no? Para ser cuidadosos Desde el día Que tuviste el contacto El aislamiento de 10 días Porque pueden aparecer Los síntomas Hasta el décimo día O sea que Si un negativo de hoy No es un negativo firme No No, no es un negativo Hay un periodo de ventana Bueno, chicas vienen mañana Vos también 10 días acá No sé quién me van a olvidar Hay una ventana de tiempo Domingo, sábado Y olvídate que sea Ángel Que sea Pepe Que sea yo Esa misma situación Me hago el hisopado Y me da negativo Yo me quedo absolutamente tranquilo Y salgo a trabajar No Porque puede haber Entre el quinto Séptimo Octavo día Síntomas Después se positiviza Yo puedo estar contagiando Y puedo aparecer los síntomas Hasta el décimo día Pero es por la carga ¿Está la lágrima? Claro Por lo tanto Digamos Es responsabilidad Me parece que también Está buena la idea esta De mantener esos 10 días De aislamiento Hasta no tener nada Ya con un solo hisopado Con ese La recomendación ¿Entonces sigue siendo Hisopar al quinto? ¿O conviene Esperar? Claro, porque te hisopás Pasás por No Ahí estamos viendo La captura de Ángel Que subió de día negativo En realidad Este El momento Ideal, ideal, ideal No existe porque puede Harte negativo, positivo El quinto día Cuarto día Sexto día Inclusive hay un trabajo De una universidad muy famosa John Hopkins De Estados Unidos Que decía hasta el séptimo día Eso parece que era Donde más resultados positivos Venían ¿Y qué pasa con Esa ventana de tiempo Hay que tenerla presente Si a vos te da negativo Y estuviste en contacto Unos cuatro días antes O cinco días antes No significa que no tengas COVID Podés tenerlo Y ser asintomático Y podés darte positivo El hisopado al séptimo Sexto O octavo día Y después estar contagiando ¿Yo me tengo que hisopar? O sea, para ver si Es necesario o ya no No tenés que hisoparte Si vos tenés Este El aislamiento En los diez días Estás asintomática Los últimos Tres días Antes de los diez días Estarías en condiciones De reintegrarte al trabajo ¿Y por qué esas personas ¿Y por qué esas personas Que estaban con 60 días Con COVID? Por ejemplo A los 15 días Se hisopaban Le daban positivo A los 20 días Le daban positivo A los tres Oriano Sabatini Por ejemplo Por eso mismo Esto es interesante Lo que nos preguntás Hay una periodista Acá del canal Que por dos meses Le dio Claro Porque al principio Se daba el alta En base a dos PCR negativas Entonces veían Que alguno era negativo Y a muchos No le daban negativo Y sin embargo La persona no contagiaba Pero era positivo Entonces se optó Por no hacer PCR Porque quedan restos De partículas genómicas Como colonizadas Que no transmite la enfermedad No provoca la enfermedad Pero que es tan sensible El método Que puede dar positivo Pero la persona Está libre del virus La persona está libre De enfermedad No tiene enfermedad Ni transmite la enfermedad O sea hoy termina teniendo Un periodo más largo El contrato estrecho De aislamiento Que el que se enfermó De COVID ¿O no? Porque digo El que tiene COVID ¿Cuántos días Desde que dio positivo? Y en este caso Es lo mismo Cuando tuviste contacto Es lo mismo Exactamente lo mismo Al mismo tiempo Doctor Respecto a los test Ayer me explicaban Sí María no dale Perdón No 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 Me acordé con esto De que el médico decía Que podés seguir dando positivo Y quedan partículas Ayer a partir de Bueno de la internación De Pablo Y de mi marido Y de lo que dio En la tomografía Como resultado Una pulmonía bilateral Y por eso es que Queda internado Lo que me explicaba El doctor Que luego me llama Por teléfono Me va haciendo el seguimiento Porque siempre hay Un familiar directo Al que le van Contando el paso a paso Me decía que Que bueno Que lo que pasaba Era que claramente Los dos pulmones Estaban como Por lo que yo pude entender Desde mi desconocimiento total Estaban como tomados ya Por el virus No muy profundamente Por eso él por ahora No necesita un respirador Lo que sí me dijo Que estas tomografías Se van a tener que seguir haciendo En el tiempo Probablemente de acá A 20 días O 15 días O un mes Y que es probable Que esa imagen Se siga viendo De esa manera A pesar de que tal vez Él ya salga Del cuadro de neumonía Pero bueno Que lleva un tiempo Digamos Volver a tener El pulmón Como de manera Previo A la neumonía Es correcto Lo que decís A veces hay una disociación Entre la clínica Y la radiología Y lleva tiempo A veces en recomponer Esa imagen Normal del pulmón Inclusive a veces Pueden quedar cicatrices Que no se van Que es como Si te corto La piel Te va a tener una cicatriz Que te va a quedar por vida Eso puede suceder Que ocurra En una persona Que ha tenido COVID De hecho Creo que lo dije acá Al principio Hay muchos sanatorios Hospitales Que una vez Dado el alta epidemiológica Donde la persona ha cumplido Los días de aislamiento Donde ya Desaparecen los síntomas Más importantes Esa persona No está del todo bien Esa persona Tiene cansancio Esa persona Tiene fatiga ¿Le hacen un seguimiento? Hay consultorios Post-COVID Donde ese seguimiento Donde no es exactamente Lo mismo Que te van a hacer a vos Que te van a hacer a vos O a vos O a vos Y más o menos Varian los casos Y varían los casos Según lo que Usted vio en consultorio ¿Hasta cuánto tiempo Puede llegar a durar Ese malestar Ese cansancio Esa falta De aire Un año hasta ahora No se sabe Porque hay gente que Lo sigue teniendo Lo sigue teniendo Desde hace 8 o 9 veces Bueno, Gisela Marciota Fue una de las que Había puesto en un posteo Y contando en detalle Cómo pasaban los meses Y ella seguía con los síntomas Con el cansancio Con la falta de gusto Con la falta de olfato Y se hace muy mal Sí, una de las cosas principales Es la fatiga El cansancio La gente dice Yo antes Por ejemplo Corredores Que decían Mirá, yo juego al fútbol Y corría 6 kilómetros Por día No puedo Hago 4 y me palmo Y tengo que parar Porque me duele Estoy cansado Ah, eso se refería Con que la gente cambia Muchos cambian Después de haber Sí que cambia Y sabes que Vos cambiaste Yo cambié La vida nos cambió A todos El tema es Saber aceptarlo Y adaptarlo Y últimamente Estoy conociendo Mucha gente Que se está contagiando Por segunda vez De COVID De hecho Una amiga mía Bueno, de la infancia Ahora se la agarró Por segunda vez Y la está pasando Obviamente Mucho peor Que la primera vez De COVID Sí, no son la mayoría De los casos Pero puede suceder De hecho Va a llamar la atención Y esto a veces Se comprueba Que son cepas diferentes Cuando se hace el estudio Del genoma viral O sea, vos te infectás Ahora te estudio El genoma Te estudio Qué virus es Y cómo está hecho Te infectás de vuelta Y te estudio Y te digo Ah, mirá, es otro Pero claro Una persona que tiene Síntomas leves Que cursa Con poca defensa Con poco anticuerpo Como decías vos Quizá la persona Tenga mayor posibilidad ¿Y se puede llegar A contagiar por un tercer COVID Por una tercer cepa? ¿O no? Claro, tenés que dar Mucha No, pero de verdad Mi amiga pobre Romy Te manda un beso Y le pasó toda En medicina Lo fantástico que es Es que uno puede decir Que sí Que puede suceder No podemos Categóricamente Decir que no suceda Si uno piensa Que los virus Mutan Estamos viendo mutaciones Que el virus De la gripe Muta todos los años Y que vos Por eso tenés que Reformular la vacuna Y todos los años Modificarle algo Decir, bueno Le da este helado En vez de Ahora de colocarle Le coloco esta cosita Porque ha cambiado Un poco siguiendo Lo que decía Barbie Uno lo tiene Y después si quedas inmune Un tiempo Todos Generas o no Generas anticuerpos O una variante Te puede agarrar Algunas personas Desarrollan Cantidad de anticuerpos En suero No sé Un mes Estoy Estoy inmune No está del todo No se puede terminar Del todo Se calcula Que una persona Puede quedar Con 3, 4 meses De niveles de anticuerpos Interesantes Para evitar Un recontagio Pero hay que Mantener los cuidados Esto es categórico No se sabe Hay gente que quizás Esté con anticuerpos Más tiempo Otros con muy poco Nivel de anticuerpos Porque he conocido gente Que bueno Que se hace los estudios Y yo tuve Tuve COVID Le pedimos anticuerpos Pero si el examen de anticuerpos Le da positivo Si el examen de anticuerpos Da positivo Es digamos Inmune De todas las cepas De todas las variantes O se puede agarrar Alguna variante Y la otra no La pregunta es interesante Y no tengo la respuesta Para eso La señorita Bray Levantó la mano Desde el móvil Sí, Bray Vamos contigo Sí No, quiero preguntarle Al doctor En mi caso Que rezo todos los días Por seguir asintomática Así o con los menos Síntomas posible Porque pienso que En la estructura familiar Que uno esté bien Para bancar al otro Que esté mal Es muy importante Y no pasó En muchas familias Esto Entonces De verdad que rezo Todos los días Por seguir así Lo que pregunto Es lo siguiente Yo que soy Digamos Prácticamente asintomática Por decirlo Solo hoy perdí El olfato Un poco Leve Tampoco es tanto ¿Qué pasa después? Una vez que tengo el alta ¿Puedo volver a mi vida 100% normal? O sea No solo volver a trabajar Puedo volver a mi actividad física A mis dos veces por semana De yoga A mis tres veces por semana De gimnasia A mis clases de pileta Digo, no sé Soy una persona muy activa Físicamente Y bueno Digo, entiendo Quiero saber si eso es recomendable O no Y en qué tiempo Marco teórico Te digo que sí Lo importante como mensaje Es que te genera tu médico Y que te evalúe Él El post-COVID A ver si estás en condiciones Cardiológicas Desde el punto de vista De sangre Desde el punto de vista Respiratorio Y hacer todo lo que hacías antes Teóricamente Por lo que me decís Sí Pero tenés que hacerte ver Por el médico Esto es central No No perder No abandonar Sí, sí No darse de alta Y digamos Ir al clínico Sí Hay un tema importante También que tiene que ver Con la afección De COVID Que no es solamente La parte respiratoria También puede afectar La parte vascular La parte cardiológica La parte inmunológica La parte Hay un montón de cosas Sí, obvio Tengo una pregunta ¿Qué pasa con los test? Porque el hisopado Por supuesto Es el que se hizo Ángel Que se están haciendo Las chicas Yo estoy haciendo Una serie Por ejemplo Dos veces por semana Me hacen el test de saliva Sé que hay test rápidos También que al instante El médico ¿Son todos igual de efectivos? No, hay varios tipos de test O conviene hacerse el hisopado Hay test de anticuerpos Test de antígenos Y el test Digamos por excelencia El cold standard Como se dice El test que es válido Inclusive para viajar El que seguramente Tenga que ver con el pasaporte De inmunidad Tenga que ver con el PCR O la PCR Que es el hisopado La reacción de cadena de polimerasa Que es Puede ser hisopado O puede ser de saliva PCR Ah, bien Sí, sí Puede hisoparse Que puede ser Nasofaringio O puede ser también De saliva Por esa metodología De PCR No, todo el mundo Le tiene pánico al hisopado No huele No pasa nada Quería preguntar puntualmente Bueno, también No pasa nada No sé A mí no me gustó mucho No, pero mucha gente No se lo hace por miedo Por pánico Pero realmente Pero tengo una duda Respecto Obviamente la gente También empieza a escribir Para sacarse Pero ya que estamos hablando Puntualmente del hisopado Si yo empiezo con síntomas ¿Me conviene ir corriendo Hisoparme? ¿Me conviene esperar tres días? ¿Me conviene esperar cinco días aisladas? ¿Cuánto es lo recomendable? Si vos tenés síntomas Si vos tenés síntomas Te podés hisopar Si vos fuiste un contacto estrecho O de una persona Que tiene síntomas Mejor hisoparse Al quinto día Aproximadamente De ese contacto Ok Aparte Cabe contar Para muchos No es que me va a dar Un falso negativo No es que por ejemplo Estoy con fiebre Me lo hago mañana Generalmente Entre que uno se infecta Y que comienzan los síntomas Pasan cinco días Esos cinco días Puede darte negativo El test Pero estás contagiando Claro ¿Doc? Después del quinto día Es donde Esto no es matemático Quiero decir No, no, no es el día a día Pero yo empecé al cuarto día Me dice Bueno, sí Puede pasar No está milimétrico Esto es estadístico Y también hay que contar Que son literalmente Yo me hago el de saliva Todas las semanas Y estoy media hora escupiendo Porque es mucho Es difícil El hisopado está Nada, dos segundos Duele un poquito Molesta Es como Yo siempre lo digo Es como que te metes al agua Y tragás agua Con la nariz Entra con la nariz Es un toque Es eso No hagamos que te duele Hay que hacérselo Es lo más rápido Lo más fácil También para Hablando de síntomas Ayer Mariana decía De que le apareció Como un síntoma De que tenía como mucha sed Y tenía como picazo En la garganta ¿Qué otro síntoma? Se está viendo nuevos Que aparecen Muchas cosas Bueno, hablamos siempre De lo clásico Que es la tos La tos seca Principalmente No es tos con flema La fatiga El cansancio El dolor de cabeza Es un dolor de cabeza Diferente Quiero decir que la gente Que padece coronavirus Es raro Me duele la cabeza Distinto Siento un dolor Acá atrás de los ojos Que me mata No me puedo levantar El dolor de cabeza Importante Puede haber sarpullido Puede haber diablos Puede haber machas en la piel Puede haber Inclusive episodios confusionales Ah, sí Eso también había Gente grande Episodios confusionales Mi papá tuvo doctor Y él empezó con mocos Entonces llamó al médico Y le dijo al médico No, si tenés mocos No es coronavirus Bueno, dijo Está bien, qué sé yo Al otro día Fiebre y mocos Y mocos y mocos Y le decían No, no, no Porque tenés mocos No es seco No es coronavirus Al tercer día Que no daba más Se fue a ese isopor Y dio positivo Entonces Es que bueno Uno lee Por eso el marco teórico Es una cosa Y la realidad La vida real A veces es diferente Por eso les contaba Una persona Conocida mía Que solo tuvo un episodio Dos días de diarrea Y estaba perfecto Y lo mandé a isopor Y dio positivo Qué barba Qué loco Se dijo al principio Se dijo al principio Y sonó por ahí Muy aterrador Y asustando a la gente Que todo puede ser COVID Hasta que se muestre Lo contrario Y en realidad Estamos en una época En que todo puede ser COVID Porque el riesgo cero No existe ¿Y por qué es así? El COVID ataca Donde vos estás más Flojito en el cuerpo Donde estás menos fuerte Menos inmune Y te ataca por La garganta La diarrea La diarrea Porque a la uno Le toca distinto Es muy curioso Porque uno ve familias Enteras Donde está papá, mamá Los chicos Y quizás Todos anden bien Y todos son gente joven Y saludables Y uno de ellos anda mal Y si ¿Por qué? Si estuvieron juntos Se contagiaron seguramente Entre ellos Viven juntos La misma persona Y por qué uno está tan mal Y otros están tan bien Es el genio evolutivo De este virus Que hay muchas cosas Que no sabemos Que dependen De receptores Que dependen De virus De la respuesta inmunológica De si la persona Ha tenido contacto Con otros coronavirus Porque sabemos Que coronavirus No es uno Sino que es una familia De coronavirus No es como decir ¿Qué tiene de diferente Este virus En relación a otros? Porque me acuerdo De las primeras veces Que viniste Guille Que nos decías Bueno, también Por año Se muere un montón De gente por gripe Digo ¿Qué tiene de diferente Que revolucionó El mundo De esta manera? Pensá que En Argentina Esto lo digo Y lo vuelvo a decir Y la gente Lo puede googlear Y verlo En Argentina Mueren por año A causa de gripe Y neumonía O sea la complicación De la gripe De las 32 mil personas Estamos hablando Que esto ha superado La mortalidad por gripe Si bien seguramente Va a haber un descenso Las estadísticas Del año pasado De mortalidad por gripe Porque la gente Estuvo guardada Estuvo guardada Principalmente la gente grande La gente grande Es la más cuidadosa Cuando decían Vamos a prohibir Que salga la gente grande Yo decía No hace falta que le prohíbas La gente grande Es la gente que más se cuida La gente grande No quiere morirse Quiere vivir Entonces la gente Que más se protege Este virus Afecta a distintos órganos No se sabía Cuál era la tasa De mortalidad De letalidad Bueno, se va aprendiendo Sobre la marcha Sabemos que es un virus Que tiene fácil transmisibilidad No es altamente mortal Y la ventaja que tenemos Es que rápidamente Se desnudó al virus Y se supo quién era Se identificó Dónde vivía Cómo se llama Qué comía Cuánto calzaba Todo inmediatamente Pensá que esto fue Diciembre de 2019 En enero de los primeros días Sabíamos quién era Nombre y apellido Dónde vivía Todos sabíamos quién era Por lo tanto Ahí se comenzó a trabajar Para fabricar la vacuna O sea, es una diferencia Enorme Con lo que pasó En la gripe española Hace un siglo Que fue una tremenda La primera vez En la historia de la medicina Que mató a Se calcula 60 a 100 millones de personas En el planeta ¿Quiere tomar agua, doctor? Lo dejamos Porque no No para el consultorio Lo que vimos acá Me subo la moto Y Estuvimos con la doctora Lestella ayer Mariana, sí, gran amiga Una genia Claro, nos contaba Que es muy importante Que cada uno en casa Tenga el saturómetro Bueno, Mariana lo tiene Y sé que usted trajo uno hoy Para mostrar también Cómo es A ver, esto es utilidad Pero también A veces le digo a la gente Mayor cuando se compra Un tensiómetro Que es importante tenerlo Y tomarse la presión Que a veces la gente Está un poco aburrida Y se toma la presión Todo el tiempo Cada tres minutos Y entonces le dice Sí, me pasa Mirá, viejo Tengo la presión alta Uy, viejo Me bajó la presión Está en todo el día Sí tomamos la presión Claro La presión varía Con cada latido ¿No? Y esto también También puede variar Lo importante es Aquella persona Que esté comprometida O tenga diagnóstico de COVID Es importante Tener un oxímetro de pulso O saturómetro Ajá Para saber El, digamos Nivel de oxígeno en sangre Que una persona puede tener Es importante Es importante no tener Las uñas pintadas ¿No? Para hacerlo Sí, es importante Hay determinados colores Hay cuatro trabajos interesantes Hay determinados colores Por ejemplo El morado El beige El azul Un blanco intenso Que dificultan más la lectura Mirá Guau, qué loco En aquellas personas Que por algún motivo De emergencia Hay que hacerlo Se pone de costado El saturómetro Pero cuando vas a operarse Ustedes se han ido a operarse Alguna vez Exacto Sacate el esmalte Por lo menos De una uña Y sin maquillaje También Y sin maquillaje Ay, Garry se muere Se muere Bueno Es importante porque Ah, pero salís Y te pones un rimpelcito Perdón ¿Hay alguna acá Que no tenga las uñas pintadas? No, yo las tengo Re que se Luciana se las está sacando Luciana se sacó El esmalte Para probar Me puse Me saqué para ustedes Para probar Quiero probar El tensiómetro ¿Cómo? Repásenos ¿Qué le tiene que dar? Es un oxímetro de pulso Se coloca el dedo Y mide La saturación de oxígeno Y la frecuencia cardíaca ¿Cualquier dedo? A ver, vení Hay que saber Leer los resultados Ah, ok Voy a hacer una pregunta Antipática, Doc ¿Cuánto sale el aparatito? Mirá Eran muy baratos Y ahora se pusieron Estoy prácticamente muerto Sí, todo 91, doctor No, estoy prácticamente muerto Se lo puso mal, Doc A ver, a ver ¿Estamos con este o con aquel? Es que muchas preguntas Le estamos llamando Estamos llamando a una ambulancia Por las dudas Con el del Claro, con el del medio Ay, no me asuste ¿Cuánto tarda en darle El resultado? Ah, enseguida 98 y tengo 100 de frecuencia ¿Puede probar, Luciana? Sí, por supuesto A ver ¿Y entre cuánto y cuánto Tiene que dar? Porque no todo nos da El resultado en casa Y no sabemos nada Por debajo de 95 Ya comienza a ser preocupante Lo normal es entre Alcohol No, te estás mojada No, alcohol, sí, por eso Sécate Entre 95 y 100 Sería lo normal Por debajo de 90 Estamos hablando de hipoxemia Y después ya cuando baja Claro, yo era el marido de Mariana Parece normal Claro, le había dado 96 Y después se fue bajando A ver, me preguntás cuánto vale Yo esto lo compré hace tiempo Y lo pagué alrededor de 1500 pesos Obviamente cuando Al el doble Aumenta el peligro La demanda Digamos La oferta es escasa Y es más cara Me voy a fijar en la página esta Mariana Mariana No quiero dejar pasar el detalle De que el doctor se colocó el barbijo Que iba a estar cerca de Lucía No, me parece normal Pero Sí, por supuesto Pero tanto ella como él Hay de todos Sí, hay de todos los precios Ah, secate bien Vamos a secar acá Que no esté mojado acá el sensor Tengo que estar tranquila No, no hace falta Hay algunos de 1700 pesos En la página de compras Tenés precios variados Sí, hay varios Ahí va, ahí va mi día A ver, Lu Bueno Noventa y tres Opa Y noventa y tres De frecuencia cardíaca Pero está Hay que tomarlo varias veces Medio bajito Hay que tomarlo varias veces Vamos a tomar este dedo A ver Así no nos preocupamos No, no me asustan Están vivos Están vivos Repasamos El estándar Es entre 100 Lo normal 95 a 100 5 a 100 Por debajo de 95 Luz amarilla Por debajo de 90 Luz roja Por debajo de 80 Pim, pim, alarma Ay, me pongo nervioso Mariana se está tomando ¿Vos Mariana cuánto viste? Sí, es la primera vez que lo hago Me lo tomé Me lo tomé de costado Porque tengo la uña pintada Es la primera vez que lo hago Porque bueno Como no tuve síntomas No lo hice Pablo lo hacía cada 30 segundos Más o menos Estoy media chicata ¿Cuánto te dio Mariana? Dio, espera Me dio 98 97, 96 y 50 de frecuencia cardíaca Bien, también Estamos bien Hay que tomarlo un par de veces Entonces Sí, esto es como la presión Hay que tomarlo por ahí De dos diferentes Doctor, ¿qué pasa con esto? De que cuando algo es necesario Se vuelve caro Se aprovechan Pasan el mundo Pasó con esto Con los barbijos El alcohol, los barbijos Pasó con los barbijos China tiene un embarque Destinado a un país Y la oferta y la demanda Es un mercado Y los barbijos fueron Y ahora con los barbijos Que nos cambiaron Porque ahora dicen Que convienen esos Que son más finitos Los descartables Que duran seis días A ver, Alemania Acaba de prohibir El uso de barbijos de tela Para lugares comunes Los caseros Austria también lo prohibió Diciendo que los mejores barbijos No son esos Los de tela Sino quizás El barbijo para la gente común El barbijo quirúrgico Que es el polipropileno Celestial El que tiene el alambrecito Acá arriba Este que vos tenés ayer Yo lo tengo ¿Puede traerlo? A ver, mostrámelo Este Ese es quirúrgico Ah, y lo doblá al revés Era azul para afuera Ese es quirúrgico Bueno, esos duran cuatro horas Aproximadamente Y son descartables Hay que tirarlos ¿Cuatro horas nada más? Ah, nos dijeron ¿Cuántos dijeron? Ayer, cuatro días ¿Siete días? No, esos barbijos quirúrgicos Son descartables Bueno Son descartables Lo que transpire Es el calor Etcétera, etcétera Lo ideal para mí Es cambiarlo todos los días El barbijo Y estos que son de tela Lavarlos Lavarlos todos los días Algunos tienen un tratamiento Especial de la tela Que duran un poquito más Un poquito más de tiempo Ahí estábamos hablando ayer Justamente ahora que veo Ese barbijo Del tema Escuelas Clases Gran polémica Si vuelven o no las clases Por un lado Los docentes Dicen que es un suicidio masivo El gobierno Ya lanzó el plan Para comenzar Ahora en febrero Y marzo ¿Qué pasa con las clases? ¿Conviene que vuelvan? Mirá Cuando comenzó esto Particularmente yo decía Veo un problema con el COVID Pero veo un daño colateral Muy grande Quizás más grande que el COVID Y tiene que ver con esto Con parte Del daño Psicológico Económico Social Que nos va a generar Este COVID El aislamiento que hemos tenido Los chicos que han dejado De ir al colegio Los chicos que han dejado De sociabilizar Y de meterse en el mundo De la tableta De teléfono celular Y la falta De educación Es lo que dice la pediatría ¿No? La pediatría dice Tienen que volver a clase Los chicos Y hablan de la otra pandemia De todos estos trastornos Psicológicos Del estrés De la ansiedad Del miedo Todo esto que le pasa Que digo No es riesgo cero Volver a las clases Pero también evitas Todos estos trastornos ¿No? La vida es un riesgo Uno tiene que tomar Vista y viendo Lo que sucede En otros países Del mundo Tratar de hacer Mantener los protocolos Lo más estricto posibles Pero los chicos De alguna manera Tienen que volver A las aulas Por supuesto Vacunando a los docentes Haciendo días alternativos El transporte ¿Cómo se le da seguridad? Tanto a los docentes Como también a los padres Porque ayer Luciana decía Yo no lo quiero mandar A mi hijo al colegio A mí me da inseguridad ¿De qué manera? ¿Y qué harías? A ver qué harías No, no Yo en mi caso Pero tienen tres años Estoy en contacto Con mi papá Que es de riesgo Y digo bueno No tengo necesidad De que se contagien También siento Que no estamos por ahí preparados Hay docentes que me escriben Que me dicen Que ayer tocábamos el tema Dicen ¿A quién se ponen En nuestro lugar? Porque yo soy madre Tengo familia Tengo hijos Y por ahí hasta Mi marido es de riesgo Y tengo que salir yo A estar en contacto También con gente Sí, entiendo perfectamente El tema es que una cosa Es un niño de tres años Como es el caso de Luciana Que tal vez Necesita algo más Que tiene que ver Con lo lúdico Y no concretamente Con una educación Digamos Formal Que ya Claro Que ya Sí enfrenta Un niño Que está atravesando Una primaria O ni hablar Si está pasando A la secundaria Son necesidades Diferentes Yo también Si tuviese un niño O en el caso de Juana Que podría empezar El jardín O un nene de tres O cuatro años Que puede empezar Un jardín Vos podés evitarlo Porque sobre todo Teniendo en cuenta Que bueno Que sí Que pueden ser Un foco de contagio Importante Pero porque los chicos En un jardín Se contagian de todo No solo No obvio Pero para que los chicos Están por ahí en primaria O ya en el último año En el jardín En adelante Es un atraso Es un atraso Tremendo Es muy importante doctor Perdón Es importante No volver a perder Entre comillas Otro año Mira yo voy a ser Autorreferente Soy padre Tengo hijas De 12 y 14 años La verdad que Mis hijas estaban acostumbradas A un colegio digital Estaban acostumbradas A manejarse digitalmente Que no todos los chicos Tienen la posibilidad De hacerlo No tienen la tecnología Para hacerlo Y así todo Me di cuenta Que fue un año Para mí Y para ellas Aunque no me lo digan Fue un año terrible Fue un año terrible Y yo necesito Y ellas necesitan también Volver a sociabilizar Porque si no Comienza el aislamiento Y solamente dependiendo De la comunicación A través de Y al margen del aprendizaje No del aula Esto que tiene que ver Con verse con los amigos Con los sociales De jugar De estar De distender la cabeza Fue muy duro Para los chicos Muy duro Pero más allá O sea vos ponete En la parte humilde Muchos chicos van al colegio A comer Lo vuelvo a decir Exacto Muchísimos van a comer Van a buscar su plato Que hoy en día Dudo que Obviamente también Hacen ollas populares En todos los barrios Pero Que se yo Muchos niños Van a eso Se pueden hacer cosas Nada es riesgo cero Han hecho cosas Hay proyectos De Ciudad de Buenos Aires Hay proyectos de provincia Inicio de clase 17 de febrero ¿Cuáles son los cuidados básicos Que debería tener Para ir a la escuela A las clases Me encantaría Que haya docentes Que estén inmunizados Por ellos mismos También para no enfermarse Ni transmitir tampoco La enfermedad Transporte público Con horarios diferentes Privilegiando el transporte público Los docentes Personas esenciales Diferentes horarios Porque cuando uno llega A un colegio Están todas las madres La otra es 3 de 5 2 de 5 4 de 5 Digo la semana Y los chicos Tendrían que mantener Esta distancia Entre ellos A la hora de sentarse Burbujas De grupos Para más o menos Mantener ¿Hay estadísticas En el mundo Que pasó Guille Respecto a esto Porque muchos países Fueron volviendo Y después fueron cerrando Cuando tuvieron rebrotes Pero Si uno mira países Como Inglaterra Como bien vos decís Italia también Van y vienen Porque A ver Yo digo esto Muchas veces uno Va a la biblioteca Y encuentras respuestas Vas a Google Y encuentras respuestas Y en la práctica Y acá no encuentras respuestas Porque Si yo le digo ¿Quién tuvo éxito en esto? Nadie tuvo éxito Hasta ahora nadie Todos hemos fracasado Todos hemos cometido Y digo hemos Porque nosotros Los médicos Los estadistas Los economistas Hemos fracasado En muchas cosas Y hemos tenido Algunos aciertos también Pero Nadie tiene la fórmula Del éxito Entonces Es prueba Ensayo y error La ventaja que tenemos Es que Vemos Un poco lo que pasa En el hemisferio norte Y decimos Bueno A ver Estos fueron para este lado Y la verdad Que les fue pésimo Tratemos de para el otro No y lo bueno también Es que no es Eso también está bueno decirlo Porque muchos allá decían Ni pero ustedes quieren Abrir las escuelas Que se mueran todos los chicos ¿Quién se va a hacer cargo De los chicos muertos? No es un virus mortal Para los niños O por lo menos Eso dicen los médicos No pero lo llevan a tu casa El chico me lo trae a mí Y pero como puede pasar Si tu chico va a la plaza También se puede agarrar El chico Se lo podés agarrar En el supermercado Agudizar los protocolos Para evitar La menor cantidad de contagios La vacunación Es digamos La llave que yo digo Que si uno la puede abrir A esa puerta Al final del túnel Y de a poco De a poco Ir recuperando Esa vida Que perdimos ¿Es optimista Respecto a las vacunas? ¿Cree que se van a Vamos a llegar a vacunar A gran parte de los docentes? A ver ¿Me hablás en Argentina O me hablás en el mundo Con respecto a las vacunas? A ver Si confío en las vacunas Confío en las vacunas Si veo que un mundo Un mundo sin vacunas Es un mundo complicado Un mundo con vacunas Puede ser un mundo Que puede salir adelante Y volver lentamente Igual la economía Está destruida en el mundo Estuve ahora afuera Y nunca he visto Tantos locales cerrados Tantos locales vacíos Tanta gente sin laburo Lo que pasa es que hay problemas básicos Hoy escuchábamos A la Ministra de Salud De la Ciudad Que decía No se puede garantizar La ventilación En todas las aulas En todas las escuelas En realidad Y es algo tan básico Y tan necesario Para poder volver A las clases La ventilación Lo que pasa es que no es fácil Porque el otro día Lo escuchaba Tolcachir Perdón Porque lo que da la ventilación Como es adaptar Lo escuchaba Claudio Tolcachir Decir que invirtió Un millón de pesos En su teatro Timbre 4 Para dejar la ventilación Como corresponde Para el protocolo Me parece que cuando La Ministra también Acuña Dice esto En relación a la ciudad Claro Es O sea Digo La ventilación No es abrir las ventanas Es algo mucho más complejo Es muy interesante Lo que decís Sabemos que El virus se transmite De tres formas Principalmente A través de superficies Que es la forma Menos frecuente Muy poca Muy poca bibliografía Acerca de eso A través de la gota Balística Me acerco a vos Como recién estaba Ella cerca mío Por eso la distancia Si yo le hablo Pum Ella no lo ve Pero el largo salió Ella también Y después aerosoles Yo me coloco el barbijo Me coloco el barbijo Por acá no sale nada Pero por acá Si yo toso O si Por los ojos también Y si yo en este momento Pego una pitada No fumo Pero pegás una pitada De un cigarrillo Y soplo Expiro Quizá no salga por acá el humo Pero salga por acá Pero con el barbijo puesto ¿Puede salir por los costados? Claro En los barbijos No los N95 Ni los FFP2 Pero los barbijos Que usa la gente Los quirúrgicos Los caseros Y los de tela Sí, sale Esos aerosoles Flotan Y no lo digo yo Lo dicen científicos Que han estudiado Cómo se comporta El aire bioseguro Hay desarrollo De aparatos Que mejoran A través de filtros Como en los aviones Que se ha comprobado Que los aviones Son bioseguros No el 100% Pero sí se ha comprobado Que viajar en avión Por el sistema de filtros Circulación de aire Que tiene Es muy posible Que la gente No se infecte Y por eso es que no se mantiene Distancia entre los asientos A mí Yo veía las fotos De uno al lado del otro Y la verdad Es que es inviable Comercialmente Si dejan asientos Vacíos Para que un avión Para que un avión Sea rentable De arriba del 70% De la ocupación De pasajeros Bueno, pero ahí está Hay que poner Como decía Maite En contexto Ventilación No es tan fácil Porque no todas Como decía una ministra No todas las escuelas Cuentan Con la infraestructura Claro Con todo lo que hay que tener Eso requiere O sea, no alcanza Dejando una puerta abierta No No alcanza No, no alcanza Pero hay que encontrarle La manera Aunque sea No alcanza Eso tiene métricas Tiene estudios de bioseguridad Y flujo de aire Y ambientes bioseguros Que hay aparatología Que no garantiza el 100% Pero sí puede modificar La circulación viral De hecho Nada que ver con esto Pero uno de los temas Que leí ayer Es cómo se comporta El virus dentro del auto Yo he hecho una medición De la distancia Que hay entre conductor Y pasajero Es nada Nada La mayor distancia Es conductor, pasajero En el lado opuesto Así en el diagonal En el diagonal Claro Nos medimos un día Un metro Nada Es poco Pero hasta los dos Mirando para adelante Eso igual No, pero es un ambiente cerrado Si tienes aire acondicionado Está cerrado O sea, es fácil El contagio dentro de un auto Entonces hablaba Este estudio Del flujo aéreo ¿Cuál sería la mejor condición Para viajar en auto Dos personas? A ver Conductor Acompañante en asiento trasero Ventanilla opuesta a mí De conductor Abierta Y ventanilla opuesta A la acompañante O sea, atrás mío Abierta ¿Para qué? ¿Para qué ese flujo de aire Es una especie de ese? Y tiene una barrera aérea Entre la compañera El tema es que acá Te chorían el celular No, el otro día El otro día un taxista Me contaba que Lo tenés que guardar Te chorían todo El otro día un taxista Me decía que algunos Los estaban parando Y te hacían el control De que no podías tener cerrado Y con aire Por más de que tuvieras el plástico Por el protocolo Y habían multado Un taxista Parándolo Porque tenía todo cerrado Y el aire acondicionado Entonces me decía eso Me dice Entre los robos Y que ya nos morimos Y en los colectivos O sea, con el plástico Y el aire acondicionado No estoy cubierta Es verdad En los colectivos Ayer vi un colectivo Que estaba todo cerrado Y con el aire al palo Y mucha gente adentro El colectivero Tiene que estar cubierto Si me han robado en el colectivo Por dejar la ventana abierta Claro, en serio El colectivo El colectivo no tiene que estar cubierto Con plásticos Pero en el caso de un El tema del taxi Es un tema que también lo pensé Y... La verdad que no me quiero subir un taxi Ahora por el calor que hace Me muero Si no, acá tengo calor En el taxi me muero Entonces le dije ¿Por qué no elabora un tubo Que salga de la boca Del aire del conductor Y que esté perforado En el plástico protector de atrás Para que ese aire frío Llegue atrás Porque si no Atrás es una... Y pero los bordes del plástico Deberían estar súper herméticos Cosa que es muy difícil también ¿No? En un auto que no vino de fábrica así Voy a decir algo raro ¿Se puede ir las ventanas bajas Y el aire al palo? ¿O no? Si, poder se puede Porque un poquito de aire De frío Poder se puede Poder se puede Por lo menos te... Si, poder se puede Doctor, ¿cuáles son los lugares De mayor riesgo de contagio? A ver, hablábamos del auto Uno dice ¿El supermercado? ¿Un local de ropa? ¿Que te has las fichas? ¿Te cambiás la ropa? Y ambientes cerrados Yo dije Generé una regla anemotécnica De la ley de bala Distancia barbijo lavado Di bala Distancia barbijo lavado Y a eso le agrego Siempre evitar ambientes Con mucha cantidad de gente Ambientes cerrados Con gente Fiestas Casamientos Bodas Funerales Eso es Un combo Terrible Está comprobado O sea, se hizo estudios De Estados Unidos El lugar donde Hicieron pruebas Por ejemplo, matrimonios Que decíamos recién El conviviente ¿Qué porcentaje De contagio había En los convivientes? 27% Personas que duermen Con vos 27% Sin embargo, un coro Pum 50 personas Donde eran 90, 80 No sé La gran mayoría Infectados ¿Por qué? Porque Estaban de todo un lado Del otro Forzando la voz Pero un matrimonio Digo que Te das un beso 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 La gente me pregunta a veces Mucho cariño entre la pareja Bueno, es como el chino Que hacían siempre Es un punto Nuevas parejas Es un punto importantísimo ¿Cómo se forma una pareja nueva? ¿A quién va a besar a otra persona? No es un chino ¿Van a pedir un certificado de PCR Para besar a otra persona? Una amiga muy cercana Se salvó Porque justo se peleó Con su pareja No se dio un beso No nada Él dio positivo Ella pudo Zafar ¿Quiénes quedaron solteros? ¿Cómo hacen para conocer Una nueva persona? Sí, ahora está Bueno, pero hay que conocer De otras formas Hay que rebuscársela ¿O no, doctor? Hay que inventar Hay que tener ingenio argentino Sí, me gustaría preguntarle a Mariana No debes pedir el PCR Claro, me gustaría preguntarle a Mariana ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo se está manejando? ¿No? También para estar en el día a día Que pide comida A ver si está haciendo las cosas bien Si está higienizando De la manera que lo tiene que hacer María, me gustaría Sí, no, yo con el tema de la higiene En los productos Cuando, bueno, venía de hacer las compras Bueno, obviamente toda la fruta Y la verdura a la pileta para lavar Las cosas que se pueden lavar Con, digamos, detergente O jabón también Como las cosas de cartón O los envases de fideos Y esas cosas Y lo demás todo rociado Yo muy obse Ese es un, digamos Un hábito que no Que lo incorporé Y que no lo perdí ¿Y ahora? En el transcurso de lo que fue toda esta pandemia Y ahora estoy recurriendo al delivery Yo no soy muy buena en la cocina Ya es de público conocimiento Pero, así que, nada Algunas cosas Yo había hecho justo Una compra bastante grande No sé si me va a alcanzar Para el final de la semana Pero, bueno Con lo que compré Más o menos Me arreglo Sobre todo para los chicos Y, bueno Hoy, por ejemplo Cuando termine el AMS Ya pido delivery Digo, con el tema del delivery ¿Cómo es? Hago eso ¿Hay alguna recomendación? ¿Te lo dejan la puerta? La verdad es que Vuelvo a esto que dije La tres vías de contaminación Atrás de superficie Es extremadamente raro Para mí las medidas En lo personal Hablo, por ahí Me critican por esto Eso de no De usar una prenda No probársela La gente lo que hace es Compra la prenda Lo he visto afuera Compra la prenda En vez de probarse en el probador Se va al baño La prueba Si le queda mal Baila de vuelo Lo he visto No le veo mucho sentido Doctor, y una casa post-COVID Y después eso Limpiarse los zapatos No le veo tampoco sentido Mariana, digo Ahora tiene estos 10 días Le van a dar el alta Ella después tiene que desinfectar su casa O puede seguir, digamos Solo un trapo con lavandina Y listo Tiene que limpiar la casa Como la limpiaría habitualmente Una persona Es muy difícil Contaminarse por superficie Voy a repetir eso Lo más fácil Es el contacto El aerosol Y la gota balística Cuando está cerca de otra persona ¿Y lo del aerosol dura? Porque por ejemplo Yo estoy acá Toso Sin barbijo ¿No? Y después viene alguien Y se sienta acá ¿O dura? Puede pasar Puede pasar O sea, por eso la recomendación Es tener el mayor tiempo posible El aerosol Fue una cosa que estuvo en discusión Si podía haber aerosoles ¿No? Sí 250 científicos aproximadamente En el mundo Presentaron trabajos De la importancia De los aerosoles Doc Tema vacaciones ¿Usted qué recomienda? ¿Ir a un hotel? No, ¿qué lugar? No, bueno Por ejemplo La cosa yo me di la semana pasada Y hasta dónde voy con el barbijo Hasta Justo donde viene la ola Me lo saco antes ¿Cómo hago? O voy a un departamento A un hotel ¿Cómo me manejo? La playa depende Depende el lugar ¿No? No es lo mismo Una playa multitudinaria Que una playa Donde es prácticamente deserte Con el poca gente Bueno, fui a Pina Mar Había muchos jóvenes Pero si estoy en riesgo Si voy a Mar de Plata Me siento con mi sombrilla La reposera A dos metros Tengo una familia ¿Estoy en riesgo? Riesgo bajo Pero sí, hay riesgo Riesgo bajo O sea, yo Para decirte riesgo cero Tienes que meterte una cápsula Vos sola Claro Y con PCR negativa Después el riesgo Parece que se dibuja en la arena Viste su perímetro Para que no te Imposible A ver, yo quiero decir esto Sin minimizar por supuesto Porque no minimizo En absoluto Pero la vida es un riesgo Vivir es un riesgo Qué buena frase esa La vida es un riesgo Todos tenemos riesgo Estamos seguros acá 100% El otro día estaba en un noticiero Viendo lo que pasaba en San Juan Claro Vos esperás Estudio de televisión No pensás que podés morir En un estudio de televisión Pero sin embargo El riesgo existe en todos lados La vivir tiene su riesgo Por supuesto que uno tiene que cuidarse Usar un automóvil Que tenga cinturón de seguridad Que tenga bolsas airbags Que esté bien las cubiertas Bien de freno Tiene que minimizar el riesgo Pero riesgo siempre hay ¿Qué pasa con Y a mí esto sí me da cosa Los baños públicos? Ay, sí Hablamos de Hablamos de Parás No sé, vas a Par de Plata Parás en la estación de servicio Te bajás Vas al baño O en el caso de la educación también Claro Bueno, en las escuelas ni hablar ¿Cuál es el riesgo? Divala Ahí pongo lavado de manos Lavado de manos Lo que más me preocupa Más que los inodoros O los grifos Es los aerosoles La gente que estuvo previamente O a la persona que puedo tener al lado Después, la verdad que La superficie Si uno se lava las manos Y el lugar mantiene Las normas de higiene Imaginemos, ¿no? Que limpian con lavandina Que limpian con productos Que combaten con alcohol Que combaten al coronavirus Estaría más tranquilo Pero básicamente Lo que tenés que hacer Si vas al baño Lavarte antes Lavarte después Y con barbijo siempre Y con barbijo En cuanto al barbijo, doctor En un momento se decía Que bueno, que podías llegar a entrar también Por la parte del lagrimal de los ojos ¿Es verdad? ¿O se cubra la nariz? Sí, a ver Está descripto No es lo más común Que el virus Hay quienes usaban lentes Ingrese a través O la máscara O la máscara Sí, está descripto Es una forma de contagio Muy poco frecuente Que tiene que ver Básicamente con La tocada de la cara El barbijo Y llevarse quizás La mano a los ojos O colocarse Lente de contacto Sin lavarse las manos Acá la higiene es central Como es central En muchas enfermedades ¿No? Quiero decir Estamos hablando De que en el mundo Ha fallecido Dos mil Son dos millones Dos millones de personas Pensemos que la tuberculosis Mata un millón cuatrocientas mil personas En el mundo Y nadie habla de tuberculosis ¿No? Una enfermedad que tiene vacuna Que nadie Está en un lugar Y piensa Este señor que tose Tiene tuberculosis Hoy pensás Tiene COVID Sin embargo la tuberculosis Mata entre un millón doscientas Un millón cuatrocientas mil personas Todos los años En el mundo Mueren Dieziete millones de personas Por Causas cardiovasculares ¿No? O sea Estamos en cifras Que por supuesto Que nos alarman Nos aterran Nos asustan Pero no nos deben paralizar Debemos seguir Haciendo las cosas Con cuidado Respetando Las normativas Siguiendo Lo que dicen Los científicos Yo no veo acá Teorías conspirativas De que nos pusieron un virus Para que vender más vacunas Y medicamentos La verdad que no lo veo ¿Sí? Quizás soy un poco ingenuo Pero creo que No hay que aterrorizarnos Hay que Aprender Como dije A convivir con esto A aceptarlo Y adaptarnos A este mundo diferente Que nos cambió A todos Y el tema de la salud mental Que me parece que recién Vos también los decías Esto de no paralizarse O que ayer Justo Mariana decía Bueno Preguntarse si realmente Son necesarias vacaciones Y sí También uno necesita Entiendo ¿No? Teniendo los cuidados Y todo Pero en los niños O esto de la escuela También han subido La cantidad de consultas Por ataque de pánico Por depresión Por niños Medicados Con ansiedad Con ansiedad Digo también Yo sé que No vamos a volver A tener una vida normal Como la teníamos antes Pero no sé Mínimamente Yo siento que necesito Intentarle preguntarle a Mariana Que está del otro lado Hablando justamente De tu hija ¿Notaste cambios En el comportamiento De ella? ¿Está diferente A otros días? No 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 Puntualmente En Juana No Los chicos Obvio que En el encierro Explicarle Que no pueden salir Es difícil Me cuesta más Con Luca Que tiene nueve Y me dice Mamá ¿Cuánto falta? Les agarra Cierta ansiedad Yo lo que sí noté En Luca Puntualmente Es que No solo ahora En estos días Puntuales Sino en el transcurso De lo que fue Todo el año pasado Y lo que va de este Y además Asumir Digamos Y entender Que estamos enfermos Él estaba preocupado Por mi resultado Mamá Si das positiva Me tengo que quedar encerrado Y si das negativa No entendía Que igual Aunque diera negativo Igual nos teníamos Que quedar encerrados Les agarra Como una gran Gran ansiedad Que uno Con sus Digamos Con sus Limitaciones También Porque como madre Uno hace lo que puede O yo en mi caso Hago lo que puedo Como mamá Pero también tengo Mis limitaciones A la hora de explicar No sé mucho Cómo explicarle Más que La realidad De lo que estamos Atravesando Y llevarle mucha Tranquilidad Para que no se pongan mal Estuvimos jugando A juegos de mesa De golpe Aparecen otras Otras cosas Yo trato de sacarlo Un poco de la virtualidad Porque realmente Como mamá Me frustra un montón Te digo la verdad Yo intenté Que Luca Agarre recién Una tablet Cuando no sé Tenía cinco años Lo traté De 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 alejar No por algo Porque sea algo Nocivo Sino porque entendía Que hay un montón De otras cosas Lindas Con las cuales jugar Y que los chicos Cuando encuentran La virtualidad Ahí medio Que se pierden Y justamente Por perderse En la virtualidad Digamos Descuidan un montón De otros juegos Que están buenísimos Entonces Nada Con la pandemia Y con todo lo que Implicó el año pasado No No he podido O sea Limitarle Al cien por cien Así Y también entender Que es parte de su vida A mi me pasó Con nenas De seis Siete años Que estaban Todo el día Con la tablet Y les dije El otro día Ay porque no van a jugar Ahora el elástico Es el elástico ¿Qué dice la señora? No pero pasa también En chicos Un poquito Más grandes Preadolescentes Que tal vez Con la play Es el único contacto Que tienen con Los otros amigos Porque juegan en línea Entonces Es todo un tema Juegan en línea Claro Hasta donde le limito Porque en un punto Es que está todo el día Tonto o estupidizado Con la play Pero a la vez Es el único momento En donde se relaciona Con los amigos Entonces Es también como difícil Yo trato Yo trato De darle esa posibilidad Porque entiendo Que hoy es la conexión Que tiene con sus amigos Y por otro lado Por momentos Le digo bueno Basta Hay un tiempo Como hay un tiempo Para todo Ahora le dejo jugar Al fútbol en el living ¿Qué va a ser? Fui como cediendo A la pared En el estado Impermitida O sea prohibida El otro día Ayer fue Creo que jugamos Le dije en un rato Bueno Juguemos un ratito Al buraco Un juego de mesa ¿Viste? Para que también Desarrolle No sé Hay que encontrarme la vuelta Que me parece Que son importantes Sin duda Pero bueno Respecto a Juana La veo La verdad es que La veo La veo bárbara Así que Espero que continuemos Así Todos estos días Y que Pablo Se recupere pronto Que vuelva a casa Desde acá Estamos online Constantemente Ahora corto Termino el programa Y ya me pongo Enseguida con él Y hacemos La mayor cantidad De videollamadas Que podemos Para mantenernos conectados Y ojalá tenerte pronto De vuelta Nos vas a seguir Teniendo al tanto De todo lo que pasa Gracias Marían Y gracias No, gracias A vos Laura Al doctor Y a todo el equipo Y bueno Nos vemos pronto Seguro ya la semana Que viene Estaré ahí en el programa Y esta semana Si me necesitan también Doctor Gracias Gracias a ustedes Son muy amables Por el espacio Lo importante Darles mensajes A la gente Para que tengan La tranquilidad Y la esperanza Que seguramente Vamos a salir de esto En el menor tiempo posible Una vez que tengamos La terapéutica adecuada Las vacunas adecuadas Que ya las tenemos Y que todos Podemos de alguna manera Estar tranquilos Estar inmunizados Y que retomemos De a poquito Esa vida que teníamos Que pensábamos Que nos quejábamos Y sin embargo Les traíamos tanto Qué bueno Poder tener espacio Para Especialistas Como ustedes Escuchar a los médicos No dejarnos llevar Por otras cosas Que por ahí Uno lee Como bien Contábamos antes Y darle bola A los que saben Gracias doctor Genio Bueno vamos a cambiar Rotundamente de tema Acaso Maradona Se movió todo Todo mal entre los hermanos Parecía que había un chat Que todos se querían Ahora no son las cosas Así Pero pedido ya Atención con esto Es la app Que hace que tu día Sea mucho pero mucho más fácil Por eso para mejorar Este martes Que recién está arrancando Te regala 400 pesos En tu primer pedido Súper fácil Entras a la app De pedido ya Y cargas el código PY guión del medio Felicidad ya En la sección Mis cupones Y listo Pedís lo que quieras Pedido ya Felicidad instantánea Muchas gracias Y ahora sí Maite Todo tuyo Rocío Oliva Gastos de la tarjeta Bueno tenemos Por un lado Resúmenes de la tarjeta Que demuestran Esta extensión De tarjeta Que tenía Rocío Y que él la continuó Usando una vez separada Que como dijo yo ayer Era una tarjeta Que le llegaba a Diego Y él pagaba las extensiones Pero hay material Seguir usando la tarjeta Sí señora Por ahí tenían una Vente las dos ¿Vos tenés? ¿Vos tenés la tarjeta? Perdón ¿Vos tenés la tarjeta? Sí Yo cuando me separé La primera vez Sí obvio Seguí usando la tarjeta Y esa vez también ¿Y ahora la seguís usando? Obvio Sí ¿Sabes qué? ¿Me la llevas a cortar? No No se arma Le prendo fuego A la casa de Río Parque No Y esto que tenemos acá Es parte del expediente judicial Está siendo investigado En la justicia Y tiene que ver con gastos Con un registro Que llevaba El equipo de Diego Maradona Entiendo que este Excel No lo hacía Diego en persona Pero que ahora está en la justicia De la cantidad de plata Y tienen un registro De en qué incluso Para qué era O para qué le decían a Diego Que era ¿En qué rubro? Que Diego De todo Desde arreglar la casa Hasta una camioneta para Rocío Hasta para la mamá de ella Hasta distintas cosas No era Rocío la única Que le pedía la plata Extensivo a la familia Digamos A Diego era extensivo a la familia Esto que ven acá No tiene que ver con la tarjeta Sino con distintos gastos A veces eran en efectivo Otras eran en transferencias Está todo en el expediente Y hay gastos Tanto en pesos Como en dólares Es una especie de Excel Que va del 2014 al 2020 Y que en total Contabiliza más de 4 millones de pesos Y más de 300 mil dólares Pero ahí Laura Lo tenemos para ir viendo Directamente y en detalle Ahora lo que se está Año por año Lo que se puso en duda A raíz de la falsificación De la firma de Diego Si se va a investigar Imagino si efectivamente Él estaba Bien al momento Yo estoy hablando con la gente Por el lado de Morla Y me dijeron que sí Que ella estaba autorizada A usar esta tarjeta Es como cuando un matrimonio Se separa Tenía el uso Solamente que bueno Fueron gastos anteriores Que se siguen pagando En cuotas Que cuando uno fallece Tu tarjeta se cierra Tiene un seguro después Y bueno Que todo esto finaliza Y bueno Después tiene como un cierre Esto igual Igual es la tarjeta Por eso quiero separar Ah Esto es la tarjeta Aparte de la tarjeta Son Rocío llamaba No quiero focalizar solamente En Rocío Porque hubo otras personas Que figuran en este Excel Llamaban y pedían A través de Matías Morla Che necesito tanta plata Para esto Esto quedaba registrado En un Excel A veces se transfería Otras veces pasaban A buscar Igual en 2014 Rocío estaba con Con Diego Armando Sí, sí, sí Por eso No estaba mal De 2014 al 2020 No, no estamos juzgando Si está bien o si está mal Estamos mostrando Claro, como dice Maite Todas las donaciones Podríamos decir Que Diego le hizo Que nadie tiene Por qué pedirle a ella Que lo devuelvan Que ella lo tenía hecho De alguna manera En el 2014 Recién empezaba la relación Bajito 10.000 pesos Nada Nada Aparece en un Excel En el 2014 Era otra plata 10.000 pesos Pero igual era nada Y habían comenzado a salir Pasamos a marzo Y aparece la abuela de Rocío En este Excel Arreglo 10.000 pesos Y una necesidad De un arreglo Pero qué, bucal De la casa No profundizaba No profundizaba Pero era arreglo Después teníamos a la prima De Rocío 18.400 Por una internación Le pidieron esa plata A Diego Pasamos a abril De 2015 Ya estaban juntos También Prima de Rocío Oliva 15.590 Y después 24.550 También Por una internación Bueno Comenzamos que Como bien decíamos En ese momento Ese monto Era más plata Era más plata Después pasamos Enero Enero 2016 Nos faltó igual en el medio Nos quedó el 2015 Que aparece la camioneta Como la famosa camioneta Que tanta polémica La de alta gama En la que se mueve hoy Exactamente Que bueno La vamos a ver después Seguimos entonces Por el 2015 Pero esa camioneta Creo que está a nombre de ella Hay una a nombre de ella Que se la puso a nombre de ella Y hay otra Que es en la que se sigue Moviendo la madre Que es lo que generó Un poco de enojo Inicialmente esa camioneta Lo que decían Es que estaba a nombre de los dos Y que después finalmente Pasó a nombre de ella Como pasó con la casa Que estaba a nombre de Janina ¿No acuerdan? Bueno 2016 La mamá de Rocío Le pidió a Diego 15.000 pesitos Se lo pagaron Y después también Para el alquiler Re Me estuvo bastante tranquila Estos son gastos extras A la tarjeta Sí Esto no es de la tarjeta Estos eran gastos Que se pedía cash Y les iban a dar Pero esto por ahí Era un vuelto Y era una ayuda Que le estaba dando A su nombre Obvio Y a su pareja Y a la familia De su pareja Para que tenga Mejor pasar Bien 2016 Pasamos a la siguiente 2017 Para el alquiler De la abuela de Rocío Rocío tenía mucha relación Con su abuela Era muy apegada Tiene una historia Familiar muy fuerte Sí Tiene una historia Familiar muy fuerte De un barrio muy humilde También de Bellavista Y bueno Diego también Siempre tuvo esa empatía Con su familia Lo mismo Con sus hermanas Siempre que pudo Las ayudó Y demás La abuela de Rocío 15.600 de alquiler Elsa y Claudia Que a mí ahí me entró La duda De quién sería esa Claudia Yo calculo Que Claudia de Villafania No Porque no me lo imagino A Diego Dándole 25.600 pesos O sea Claudia No y menos en 2017 Que ya digamos Tenían unas cuantas Causas judiciales Y la amiga de Rocío Que no sabemos quién es Pidió 5.000 cash Tiki Y pasó a buscarlo ¿Te pidieron amigas tuyas Que burlando Una ayudín? No, no, no ¿Una ayudín? No, pero no A amigas mías Le doy de mi De mi canuto Digamos No del canuto ¿Cómo es el canuto? ¿Vos ves un vueltito Arriba de la mesa? No, tengo mi canuto De mis ahorros De mi Claro, ella tiene que usarlo De él Vos tenés que usarlo De él Yo ahora agarro lo mío Lo meto en mi canuto Perfecto Y para vivir Usá lo de él Usá lo de Sí, a veces sí A veces no Perfecto Y cuando te enojas ¿Le gastás más? ¿Qué? Voy al shopping Se la reviento Llamame, Barbe Ese día que te acompaño Vamos todas Vamos a ver Bueno, a ver Septiembre de 2017 Sí Ahí tenemos El padrastro de Rocío ¿Se acuerdan? El padrastro de Rocío Es el que se comió la empanada Mientras Diego estaba descompuesto Yo me acuerdo En el palco Lo enganché justo en E6 Y le digo ¿Vos sos el de la empanada? Sí, sí, soy yo Me dijo Y le digo ¿Pero estabas comiendo la empanada? No, pero Diego se pone siempre así Se descompensa Que por eso estaba Pero bueno Claro Ese es el padrastro de Rocío 1290 Octubre de 2017 Davo Que no sabemos quién es 1320 pesos A todo esto Ella estando en pareja con él ¿No? Sí, sí Y la abuela de Rocío Durante los siete años Claro 12.000 pesos Lo que da un total De 60.210 pesos ¿En qué año se separaron ellos? 2019 2019 Sí Ah, pasemos a ver el 2018 Bueno Otra vez la amiga de Rocío 10.000 Acabe un gasto grande Ahí están los dólares 130.000 dólares Ahí se debe haber peleado Se debe haber peleado Se enojó Ahí no fue lo de la camioneta No, lo de la camioneta fue en el 2015 Esto es lo que aparece como donaciones No Que suman 500.000 dólares Esto es aparte Esto es aparte Por eso también está en la causa Y es parte del expediente Y esa parte de la famosa casa Que ustedes recién decían Sí Que estaba a nombre de Janina Y que él la terminó pasando a nombre de ella Aparentemente finalmente está a nombre de Rocío Esa es donde vive la mamá Donde vive la mamá Y después hay otra que es en un country Que se llama Los Berros En una zona bastante exclusiva de Bellavista Donde vive ella Donde vive Rocío Bien A ver, pasemos al año en que ellos ya no están más juntos 2019 Bueno, en el 2019 Si no me equivoco Es el año donde no hay gastos Ah, ah, ah Ahí parece que se cortó Pero volvieron en el 2020 Claro, porque hubo un periodo en el que ¿Se acuerdan? Diego Se separaron y todo mal Él la acusó de que ella había robado Eso fue en el medio, digamos, antes Hubo una separación en donde Primero a él le faltan objetos de la casa de Dubái Que eran regalos Y donde él hace toda La manda a investigar La denuncia La de Pol Cuando ella vuelve de Brasil En 2014 Ahí ellos se pelean Ella hace acusaciones cruzadas de violencia de género Que no llegan a la justicia De hecho, ella está trabajando acá para el canal Sí, para el día de Mariana Después terminan Ella termina declinando esa denuncia Y Diego también declina La denuncia que tenía contra Rocío Y vuelven Y vuelven juntos Pero lo que decía él es que le habían empezado a faltar Objetos de valor Y la termina acusando Que le regalaban los jeques A Rocío A ver, a mí no se mueve nada Yo tengo entendido que la camioneta de la mamá de Rocío Tengo entendido que la mamá de Rocío no sabe manejar Que esa camioneta no la tiene la madre de Rocío Sí, me parece que sí, porque la usa Te digo porque acá me están ¿Vos estuviste hablando con Rocío, Barbie? ¿Qué dice? No, ayer hablé con ella No, la vida misma hablamos Pero... Pero cómo está, digo También debe ser difícil estar llevando todo esto adelante Sí, sí, está bastante bajón Pero bueno, nada, llevándola Todo el mundo habla de que la toquen Obviamente dolida también Porque no se pudo despedir Bueno, todo el tema que se pasó Ella dice que fue Claudia la que no la dejó entrar Al velorio Ah, ¿sí? No, no fue Claudia, ¿eh? Va, no sé Ella dice directamente que fue Claudia la que no la dejó entrar La que tomaba las decisiones ahí Vos estuviste, Barbie, podés contar No, yo estuve cuando fue Rocío Fui al día siguiente Pero... ¿Y quién tomaba las decisiones ahí? No, todos Todos De hecho... ¿Todos que son? ¿Los hijos? No, los hijos Las hermanas Las chicas de seguida estaban destruidas Todo lo que hicieron ahí Sí, estaban todos re mal Sí, re Quizás por eso yo creo que se la acusó a Claudia Porque un poco fue la voz cantante No, Claudia no, cero En el sentido de hacerse cargo de... Cero No, 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 no No, realmente no También ella dijo Tomó la aposta como mamá De ver a sus dos hijas destruidas Pero no solo a sus dos hijas Vimos la foto de Claudia abrazando a Jana Que ahora se puede darse un golpe duro En sí el contexto estuvo lindo Fue armónico Claro Sí estuvo Como que estuvieron todos Como unidos, digamos Sí con quien está tomada Es con Verónica Ojeda ¿Quién? ¿Quién y quién? Rocío Ah, no tengo ni idea Sí, Rocío no la quiere No, nunca se quisieron No, nunca se quisieron No, nunca se quisieron Se mandaron mensajes Sí Cruzados, ¿no? Sí, sí Nunca se quisieron Pero, bueno Verónica sí estuvo Porque además en representación Ella es la mamá De la hija De un hijo de por medio Y por eso también ahora Tiene voz y voto En relación a este famoso grupo De WhatsApp del que hablamos Que estaban todos los hijos Que parecía que había armonía Y que ahora Como son tres De cinco Los que deciden Seguir adelante El juicio contra Claudia Se termina disolviendo Yo hablaba ayer Con gente cercana También a Verónica Y me decían Bueno, ahora Ahora todos tienen voz y voto No solo las chicas Entonces fueron Dalma y Janina Las que dijeron No queremos continuar Con este juicio Recién también Dalma Puso unos mensajes En sus redes Diciendo Yo todo lo que tenga que ver Con Morla En un futuro Van a ver No los quiero venir No los quiero ver Viniendo a llorar Y a decir Ay, no sabíamos Ella obviamente Más allá de que Claudia Es su mamá Y la defienden También esta es una causa Que inició Morla Miami Y que van contra Claudia Villafania Pero Jana Y Hito Junior Y Diego Fernando Con Verónica Como representante Deciden avanzar Si ya hicieron La presentación judicial No van a declinar Porque también Bueno, lo que ellos sostienen Es que tiene que ver Con después El acervo hereditario Que van a tener Si de ahí De esos departamentos Y de esa causa Se le puede descontar Claro No, si toda esa plata Si ellos cobran Todos esos juicios Esos son los mensajes Que puso Alma recién A ver, tener una hermana Para comentar las series En el momento Que las estás viendo No tiene precio Para todo lo demás Bueno, nombra una carga Aprovecho y les recomiendo Dead to Miss Y bueno, recomiendo una serie Justamente habla De la importancia De la hermandad Y ahora no pone Ahí está 80.000 mensajes De las series Que les recomendé Obvio que pueden ver La segunda temporada Pero la primera Es tan genial Que la segunda Parece mala Hasta acá parecería Que está hablando De otra cosa Pero De otra cosa De una serie Pero Sí, referencia A los conflictos familiares Ahí está Ahí pregunta ¿Quién le presentó Al doctor Luque A mi papá Y por qué? O nos vamos a seguir Haciendo todos los boludos Porque ningún medio ¿Por qué ningún medio De comunicación Habla de esto? No, esto lo dijimos Muchas veces Está confirmado Ellos al principio Quisieron desmentirlo Quisieron despegar A Luque de Morla Pero está confirmado Baudri ayer dijo Que en la causa judicial Por expediente Está confirmado Que quien le presentó A Leopoldo Luque A Maradona Fue Matías Morla Y Luque además Cada vez está más complicado Por las firmas Estas falsas Y también porque Aparecen diferentes documentos En donde Él dice Que es quien se hace cargo De la salud De Armando Maradona Justamente acá dice Lo único que voy a decir Es que ni mi hermana Ni yo Vamos a transar Nunca con nada Que tenga que ver con Morla Y la gente que lo hace Tendrá que hacerse cargo Más adelante Cuando todo salga a la luz Después no los quiero llorando Diciendo que no sabían Quién era Porque se lo dejé claro Uno por uno Ahí habla de sus hermanos Que toman esta decisión Que a ver Baudri también En alguno de los móviles Que nos dieron Lo había aclarado Acá van a tener que ponerse De acuerdo a los cinco Y ver si esa causa avanza O si se declina Bueno De cinco Tres votaron a avanzar Y es la decisión Y es la decisión que toman Vamos a ver Qué pasa Con todo esto Te digo Cuántas aritas Tienen los capítulos Y qué difícil Para todos Que los juicios Que quedaron pendientes Que ahora se tienen Que hacer cargo Les vamos a ir contando Todo lo que pasa Las chicas tienen Mucha información Que se van a guardar Para mañana Pero les queremos agradecer Por estar del otro lado Se quedan con el noticiero Mañana 11 de la mañana En punto acá Chao, gracias